Hemos iniciado Hemos iniciado transición La musiqueta Pues ahora mismo Pues ahora mismo vamos a ello Hola gente Estoy mute, es verdad Es verdad, estoy mute En mi canal, ¿no? Ya, en tu canal, en el mío, estábamos mute Vale, ya te he enviado el El cock Invitasado, aceptar Se lo recomendé el otro día A Rangu, y yo creo que te lo tengo que recomendar También a ti, ¿tú conoces el cock whisperer? El susurrador de pollas No Es un canal De TikTok De un señor, que siempre va con unos pantalones Que deja muy poquito la imaginación Un señor muy fuerte Te sale en Youtube Pues lo que hace básicamente es Enseñar Diferentes tipos de pollas Y hablar de Pues eso Las pollas negras Las pollas peludas Correcto Las pollas Todas las pollas Que puedas imaginarte Pero Claro, ahí está Hay una información muy interesante Sí, sí Y de vez en cuando Piden Piden Por favor Mandadme fotos de vuestras pollas Y lo que le llega a este señor Te podrás imaginar Lo que Lo que hay que sufrir Me gusta porque empieza el vídeo Que está en su granja Que se ve Se ve un camioncito muy pequeño al fondo Que se acerca Y cuando se acerca No, no Es que es muy pequeño el camion O sea Se ha follado la perspectiva Sigue siendo igual de pequeño Es una maravilla Ese es el que Lo conocía Lo conocía El Cock Whisperer De vez en cuando me sale por TikTok Y me alegra Y me alegra el día Correcto Me dan ganas de ir Me dan ganas de ir A casa del vecino A agarrarle una de sus pollas Y mandarle fotos Fantástico Yo he empezado directo Y acabo de caer en una cosa ¿Qué cosa acabas de caer? Que creo Que tengo Lo del otro plano Cerrado Pero no lo sé Ah Bien Entonces quiero mirar Dónde está el modo estudio Bien Bien, bien, bien Modo estudio Modo estudio Ahí está, ahí está Modo estudio Entonces yo hago así ¿Sabes que nunca he sabido Cómo se usa el modo estudio Del OBS, tío? Vale, está perfecto Está perfecto ¿Está perfecto? Sí, pues el modo estudio Tienes un motor de transición en medio Ya está Hola, gente Hola, caballos Gracias por el sub Y gracias a Alex Vivi Y a Erderneko también ¿Qué tal, majos? ¿Cómo estáis? Vamos a avisar A avisar por Twitter Yo tenía que algo Me he quedado con esto Y luego el Cock Whisperer Prioridades Lazos, prioridades Sí, sí, no, no Por supuesto, por supuesto Ningún tipo de quejas Las alertas como mal puestas, ¿no? Ya Espera Hola a todo el mundo Esta No 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 Suena bien venir No En absoluto Además Para nada Vamos a anunciar Cositas Esto es como Como un charlantón ¿Vale? Es No hay branding Hemos sobrechado Que estamos a uno del cien Para no hacerlo Para no hacerlo jamás Básicamente es el mismo formato Estamos juntos Hablamos de nuestras mierdas Pero sin numerar Y sin ningún tipo de branding Somos unos profesionales Como la copa de un pino En lo que es la creación de contenido Y el crear una imagen de marca Bien definida Correcto Y aparte de esto Os vamos a anunciar una cosa Muy chula Aparte Aparte del placer Que os estamos dando Al vernos y escucharnos Claro Claro Además de eso Que con eso Para la mayoría de gente Ya tendría que ser suficiente Pero Aparte Hay otra cosa Que nos la veis venir Muy Muy chula Y que además es De esta semana Para esta semana Correcto No es aquello de Gente Que se viene No, no, no El viernes Quiero decir El viernes Ya Eso es ya Aquí no estamos Ya me he subido el volumen Que yo lo tenía bajito Aquí no estamos para hostias O sea Porque además Si no hacemos las cosas muy deprisa Nos cansamos Y no las hacemos Sí Y la cosa es tener plazos muy pequeños Para que todo salga mal Y por alguna extraña razón Eso como que saca lo mejor de nosotros Y acaban saliendo las cosas Me dio bien, ¿sabes? Sí No acabo de entender yo demasiado Pero bueno Ahí está Ahí está Sí mejor Es que antes he grabado He grabado gente un 4 cosas Que se ha quedado en Patreon Si 4 cosas está en Patreon Si alguien quiere ver el 4 cosas ¿Qué tiene que hacer, Eric? Trucu, trucu Trucu, truco Os mora el crunch No cruncheamos demasiado, ¿eh? Bueno Para estas cosas Para estas cosas Yo sé los horarios que tú haces Y tú cruncheas menos Yo cruncheo menos Que lo envidio La verdad Bueno Pues cruncheame, ¿no? A ver qué te pasa Ah, era eso Mira No lo había pensado Claro Te vas a unir a los super jueves Eso, ¿verdad? Vamos Ni cobrando Joder Ni cobrando Yo le hago eso a un amigo Para el torneo de Kirby y Golf Seguro que hubo crunch En verdad No No te creas Igual Es que todo sería muy rodado ¿Sabes? Lo que costó Lo que costó La de Dios En el torneo de Kirby y Golf Fue encontrar las fechas Y tampoco fue No, no Tres meses Claro, claro No fue un esfuerzo De picar piedra constante Planteamos unas cuantas fechas Y costó encontrar La que funcionó Y eran unas fechas Lejanas Para las que había que esperar Pero Pero eso fue lo más difícil El resto fue bastante Bastante suave Venga, hasta luego Va, Chuyce, Geni Muchas gracias Ya dijisteis lo que se anuncia Sí, Grisálida Lo acabamos de decir todo Ya está ¿Qué te puedes ir? Ya os podéis marchar No hemos anunciado nada No os pongáis nerviosos La gente quiere lo magro Nada más empezar Y hay que Pues no Hay que darle tiempo a las cosas Ahora tenéis que Aguantarnos, Eric, a mí Pues yo qué sé Pues hablando de De otras mierdas El otro día Hice sentir mal a un amigo ¿Sí? Sí, porque le digo Se ha estrenado ya Quantum Mania Y me dice Ah, coño, pues voy a ver la mañana Y el día siguiente me dice Se estrenan miércoles, gilipollas Digo, hostia, perdón Vaya Siento y pido disculpas Estaba convencido La que tengo muchas ganas de ver Así de superiores Es la de Guardianes de la Glacia Pero te digo El trailer nuevo A mí me ha hecho dolor, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Se ha hecho dolor de que Quiero verla Y no Claro Yo tendría igual que hacerme un repaso Y volverla a saber Porque ya no me acuerdo Algunas cosas Pero apetece, apetece Ponete un contador o algo Con música épica No Eso Si lo hace cualquier persona De Twitch España De Grefg le denuncia Que no sé por qué Porque en España no está Pero Fuera de eso Fuera de eso Y nada Acabamos de ver White Lotus ¿Qué es White Lotus? Eso es una serie muy rara Yo te la recomiendo Si quieres Pero no me hago responsable Es muy extraña Nosotros estamos viendo Que también es extraña La de Muñeca Rusa ¿La has visto? La primera temporada me gustó Luego vi que hicieron una segunda Y pensé Y dije ¿Para qué? Y no la he visto Pues de momento está bien Empieza raro Empezó El primer segundo capítulo Es como No me está esto convenciendo mucho Pero hicimos un poquito de commitment Seguimos adelante unos capítulos Y ya estamos un poquito más Está guay También te digo Igual acabamos Igual acabamos Muñeca Rusa Y doy de baja Netflix Bueno A nosotros ya le hemos dado Le va Me envió un mensaje Un colega Estas cosas Que hace la gente Asertiva Y directa Yo dije Llamo mañana a mis colegas Y les digo Oye vamos a cancelar esto Y ese mismo día El grupo del colega Dice Oye que ya le ha dado de baja Que le den por el culo a todos Bien jugado Bien jugado Bien jugado Y ahí está Yo necesito que la gente Me recomiende ya Series Porque me estoy quedando Sin nada para ver Ahora mismo Lo que nos queda de series Fíjate como lo estamos gestionando Tenemos Muñeca Rusa Los capítulos duran 20 minutos ¿Vale? Sí Y vemos un capítulo al día Porque tampoco queremos ver más Porque si no Nos lo acabamos en dos días Y después tenemos El El Nadie Sabe Nada Que nos lo vamos poniendo A ratos Ni siquiera capítulos enteros ¿Sabes? Un rato Tenemos Cocina coreana en Youtube Que Youtube lo único que nos enseña es eso Y después Una serie de análisis De investigación De TV3 Que se llama Crimes No la he visto nunca Todo el mundo me dice Mira la que es buenísima No la he visto nunca Vale No es tan buena Por fin Por fin Nosotros la hemos visto precisamente por eso En catalán gente Crimes significa crímenes ¿Vale? Y es una serie de estas En catalán es difícil Sí Yo Os ayudamos en todo lo posible Para intentar Que nos Mantengáis el hilo Esta serie Es la típica De documental De Un crimen Y el seguimiento De como la policía Analizó Y resolvió Y tal Los primeros dos capítulos ¿Vale? Hashtag spoiler Los primeros dos capítulos Son sobre dos tíos Que a principios de De los años 2000 Se escaparon Y estuvieron como 30 y pico días Fugaos ¿Vale? Y estos dos capítulos Se pasan Todo el capítulo Intentando hacer Que los Mossos de escuadra Queden como La cosa más Profesional Y más guay Y más inteligente De todos los cuerpos policiales Del mundo Y está muy bien Y hasta cierto punto Lo consiguen Pero es que después de 30 y pico días Dando putísimos palos De ciego La forma en que Encuentran a estos dos Es cuando Uno de estos dos Anormales Llama por teléfono Y dice Vamos a estar aquí A las 10 de la noche Y después de montarme Toda la película De No, teníamos Desplegadas estas unidades Por aquí Y seguimos estas pistas Y estas cartas Que se habían intercambiado En la cárcel Y esto no nos llevó a nada Y estuvimos tantas horas Y no encontramos nada Es como Tío, que han llamado por teléfono Y han dicho ¿Dónde iban a estar? No hace falta tampoco Un cuerpo de investigación Aquí Especializada A ver, perdona Si no hubiera habido nadie De cuerpo de investigación ¿No habrían cogido el teléfono? ¿Ves? Eso también es verdad Pues el episodio de Crims Tenía que haber ido Alrededor de la secretaria O el secretario Que estaba allí Recogiendo las llamadas Exacto ¿Y cómo lo descubrió usted? Ah, porque me hubo a decir Me hubo la puerta Y me hubo a decir Uita Y a las 10 de los nits Están aquí Y allí las 10 es voltar A las 10 aquí no hay a ningún Además Despliegan Despliegan a un cuerpo De los Hey Del grupo De investigación Especializada Uno de estos especiales Como a las 4 de la tarde Porque según El código Con el que hablaban En la cárcel Estos Estos dos Que se habían escapado Al pasar el número 10 A través del sistema Este que tenían Podían ser Las 10 de la noche O las 4 de la tarde Así que dijeron Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos ahí Antes de las 4 No sé a qué Ahí Sobra las 2 Un amigo Desprez de Dinah Pues no la he visto nunca nunca Ya me lo han dicho veces Que es muy buena Y no sé qué Y no me ha No sé a qué Va muy bien Para ponértela Justo antes de ir a dormir Porque te pega un sueño Hostia que bonito Eso está bien Nos quedamos ahí Nosotros estábamos viendo Volvemos a poner The Crown El otro día Porque claro Nos quedamos sin Netflix Y hay que acabar The Crown El Lato Fast Qué buena es El Lato Fast Guay lo tuje La hemos terminado ahora Tenía dos temporadas Mira Qué buena es El Lato Fast Y qué bueno es El tercer capítulo El Lato Fast Es el mejor capítulo Yo lo dije en su día Nadie me creía A partir de ahora Es para abajo la serie Y estoy acertando Sigue siendo buena Muy buena Es buenísima Es buenísima Es que cuando Cuando estás en lo más arriba Que se puede estar La única dirección En la que puedes ir Es para abajo Correcto A no ser que Esto no lo sabéis gente Porque Eric acaba de En una cosa Que estamos haciendo Ha mejorado la estupendez La estupendez Sí La he estupendizado Exacto Hemos visto una cosa Hemos dicho estupendo Y he dicho Eric Espérate que lo puedo estupendear Y digo no se puede hacer eso Y lo ha conseguido Estoy orgulloso De uno de mis logros Ese junto a Jugar a veces contigo Exacto Y ese ya no tanto Tengo una carrera Muy prolífica en realidad Sí, sí Es espectacular Es muy estupendeable Correcto Y yo el otro día Me volví a empezar Fringe 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 Pensaba que lo habías dicho Como con desprecio A mí Fringe me gustaba Voy a ver Fringe No pues no Pues empecé a ver Fringe Y que me flipa Fringe me encanta Y entonces me di cuenta Que es una serie americana A la antigua usanza Es decir Cinco temporadas Veinticinco capítulos Por temporada Y en el 80% No pasa nada Y me dijeron Tía Cómo nos tragábamos Esta mierda En su día A ver Porque me gusta mucho Pero madre mía Y lo que he hecho yo De menos Brooklyn Nine-Nine Tío Ah Necesito O sea Brooklyn Nine-Nine Es de este tipo de series Así de humor Es como el chuletón de Bilbao Porque es lo mejor Y lo peor que te pasa En la vida Es lo mejor Porque es una serie Es una serie muy chula Pero llega un momento En que esa serie se acaba Y estás haciendo zapping Viendo las series Y de veces O sea ves El cartel de Brooklyn Nine-Nine Y es como ver Pues el recuerdo De un fallecido ¿Sabes? De repente te viene Pues todas esas emociones Bonitas y negativas A la vez Bonitas porque era genial Y negativas porque ya no está Y es como Ay Pero puedes tener ese recuerdo Que es bonito Es lo que te queda Eso sí Siempre nos quedará El recuerdo de Brooklyn Nine-Nine También hay que recordar Que Brooklyn Nine-Nine No terminó La cancelaron Que es de ser hijos de puta Como dato No Verla de nuevo Yo es que no soy de repetir series Nunca 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 Yo me pongo a ver una serie Que ya he visto Y mentalmente No la veo Es decir Desconecto completamente No soy capaz de seguir una serie Que yo ya he visto Yo Brooklyn me la he visto Un par de veces Modern Family Como tres ¿Sabes? Claro Eso es otra cosa Los Simpsons Modern Family Y estas series Que las pones Y te da igual Aún Pero aquello de seguir Del principio al final Una serie que ya has visto Me cuesta mucho Dicen No, no El autor la terminó No fue por cancelación La última temporada Está hecha con prisas La terminaría Porque estaría hasta la polla De que lo cancelen por aquí Y lo contraten por ahí Y dijo Tomar por culo Pero en la última temporada Se nota apresurada Te lo digo yo Que no tengo nada que ver Con la serie Y no con ojo al creador Claro Firefly es buenísima Chernobyl la ha visto Sí, Chernobyl la ha visto Todo el mundo Chernobyl la vimos todos ya Yo no Cállate, coño Que me estás jodiendo aquí Ah, yo sí Sí que la he visto Qué chula es Chernobyl, ¿eh? Buah, es una comedia Puta madre Sí, sí Unas risas Preguntas si he visto Daredevil Es que Yo necesito series Que no sean de superhéroes Porque las series Que voy a ver Las voy a ver con Laura Y a Laura le importan Entre nada y mierda Los superhéroes, ¿vale? Correcto De manera que Yo, pues yo me gozo Una película de superhéroes Porque de vez en cuando Te apetece ver a los buenos Ganando a los malos Y cosas súper básicas De pegar palizas Y tener superpoderes, ¿vale? Pero si quiero ver una serie Que a Laura le guste Pues tiene que ser Un poquito más interesante Correcto Intentamos varias veces De Office Lo hemos intentado Varias veces Buen anuncio Pero no ha funcionado Nunca ha funcionado Ya Y es una lástima, ¿eh? Es una lástima Porque O sea, yo seguiría Yo seguiría viéndola Por llegar a ver Ese punto en que tanta gente Dice, bueno, esta es la mejor serie Que se ha hecho nunca Pero si no te da, no te da Sí, no funciona Pues no funciona Aquí anuncian WhatsApp 2, sí En nada Ah, llega pronto La tercera temporada Del Mandalorian, ¿no? Sí, llega ya O sea, no sé cuándo era Pero era así Se empalmaban las tofas Con el mandaloriano O sea, era el palo Pedro Pajal Relaja, cabrón Que Deja jugar a los demás, ¿sabes? Está ahora mismo en todos lados El cabrón Uno de marzo, ¿ves? Ah, que yo no sabía, por cierto Que la La niña De De las tofas De las tofas Correcto Es la de Juego de Tronos ¿Cómo puede ser? O sea, yo hay algo que alucino contigo Erick Que conoces al dedillo Que sé por dónde viene Porque me lo has explicado Todo el idioma de internet O sea, estás al día De cualquier tipo de broma Posible Que acaba de nacer Y no No abres internet No abres Google, cabrón No sabes nada Pero si ya O sea, yo esto te lo he explicado ya Es mi hermano Mi hermano Es mi punto de conexión Y eso me genera Un conocimiento Desconectado del mundo Muy peculiar Joder, es que es una maravilla, tío Pues claro Yo me entero De toda la puta mierda Pero Pero no No me entero De lo que Me podría servir para algo Tú eres al revés Liana La mormon Exacto Sí Sí, sí A Jog de Trons Aquesta mateixa No olvidéis que se colaron Los dos primeros capítulos En la de Boba Fett Ah, bueno Pues entonces vale Pero entonces el estreno Es antes del 1 de marzo Que es cuando se cuelen Los dos primeros capítulos Es verdad No, era con Boba Fett O era con The Mandalorian Que la gente estaba viendo La serie en Port Hub ¿Te acuerdas de eso? Era Era Mandalorian Sí, ¿verdad? Porque Porque estaba Estaba saliendo en castellano Antes que en inglés O alguna historia así rara Una movida extraña Pero bloqueada en una región En vez de la otra O que en Estados Unidos Estaba disponible en castellano Pero en España no O en Xvideos Sí, había una página porno Donde estaban los capítulos enteros Sí, sí Y con bastantes visitas Lo demás Sí, sí Y no había mala calidad Que digo No puede ser Pues sí Aún no teníamos Disney en España Correcto Esa es, esa es Me acuerdo que había algo así Sí, sí El de Mandalorian Que salió en Xvideos Os lo oí Y me hizo mucho más Vale Sí, sí A mí Ayer me vi Perdona Antes de que nos vayamos Por los cerros de Úbeda Continúa A mí Boba Fett Me estaba gustando Pero le noté Le noté que tenía Como falta de confianza Y sí que hacía cosas Un poco raras Pero me gustaba la idea De desarrollar un poco más La historia de otro personaje En vez de que todos Se centras en el Mandaloriano Pero coño Se ve como pegan el giro Del frenazo Y el derrabe 180 grados A media serie En plan Que se nos va la gente Mete al Mandaloriano Sí, sí, sí A saco Cosa que yo agradecí Por ejemplo A mí es que me mola Tatooine Y me mola Me mola Boba Fett Hostia, yo estoy de Tatooine Hasta los cojones, tío En una galaxia Muy, muy lejana En la que había Tres planetas Y seis personas En Tatooine Siempre en Tatooine Hostia Y te intentan explicar No, es que es una ruta de comercio Cóme los huevos Tú y la ruta de comercio Joder Si eso fuera la única Puta ruta de comercio De la galaxia Estarían todos podrios de dinero Y está lleno pobres No tiene ningún sentido Tú sí, tú sí Hostia, por favor Yo en Mandalorian Me la vi enterita En una pareja de productos Porque pensaba Que no llegaría Plus España Pues mira Nosotros vimos el otro día Wakanda Forever ¿Y qué tal? Yo añoro La época en la que No había visto Wakanda Forever ¿Tan mala es? A mí me pareció Bastante dura Con cosas muy chulas Mucho mejor que la primera Pero se me hizo Ya no sabía Por dónde pillarla, tío Tanto Wakanda Forever Como Black Panther Se están llevando Chorrocientos premios Sí, sí Me parece de puta madre Chome todo Al que ha conseguido Hacer ballenas Con gráficos de PS2 Y meterlo en una peli De 500 millones Eso me flipa la cabeza ¿Sabes? O sea que por mí para adelante Todos los premios Que se los lleven A mí que el año que salió Black Panther Creo que el mismo año Que salía La de Thanos No me acuerdo Cómo se llamaba la primera La de Infinity War Y que se llevase Premios La de Black Panther En vez de la otra Me jodió un poco La verdad Un poquito A mí me da todo igual Eso no lo he visto Me está interesando Cero La verdad Y me parece súper guay Solo que Eternal Eternal Es otro nivel Eso no es ni una película Es una cena fuerte Es una vasectomía Es una vasectomía Esa película Por favor Básicamente Me mola el inicio Me mola el rollo que lleva Me molan algunos personajes Pero es que Es que no hay por dónde Coño cogerla ¿Sabes? Entonces yo lo siento mucho Pero no la disfruto especialmente A trozos sí Es verdad que la primera de Wakanda Me costó más Porque pasaban cosas que dices Pero esto ¿Quién lo ha escrito? Pero esto Pues ahora voy a quemar todo esto Pero patata O sea No acabo de Y esta Me gusta que se entre en la madre En la hermana Hay cosas que me gustan mucho Y el malo me mola El malo es guay En el protagonista En el protagonista Por lo que sea Igual les va a costar más Entrarse Correcto Pobre hombre Eso lo llevan súper bien En la película Lo llevan muy muy bien Está muy bien llevado Es muy muy chulo Y está hecho con Con mucho cariño O sea Se nota que Que fue duro Pues bueno Porque fue duro Lo que pasa que luego La película A mí derrapa por todos los lados Y tiene cosas muy guays Pero Pues la Mira lo que te estaba comentando antes La que vimos hace nada Fue la de La de Bullet Train Si Pagué Pagué en Prime Cuatro pavos Para verla Yo pagué también Yo pagué Yo la vi pagando Y después vi que estaba gratis en Netflix Y dije Tócatelo Eso no lo sabía yo Pero bueno Cuatro pavos que se ha llevado Jeff Bezos Disfrútalos Crack Y como te decía Laura se quedó Roque Pero una cosa Espectacular Lo cual es curioso Porque es que es una peli Súper trepidante Joder Pero es que le pasa Le pasa como con Cyberpunk Edge Runners Que como tenía muchos colores Cerraba los ojos Y Laura Como es como un cachorrete Cierra los ojos en cualquier lado Y si está en horizontal Se duerme Claro, claro, claro Y con esta le pasó lo mismo Mucha acción Muchas hostias Y muchas cosas Que por lo que sea No le interesan Porque no le va mucho la acción Cierra los ojitos Y se queda dormido Fuera A mí me hizo gracia Porque la de Bueno, perdón Didi, termina No, no Te iba a decir una chorrada Que me moló mucho El outfit Del Mandarina Creo que era El tío que es alto Que lleva el traje este azul Con anillos en los dedos Y tal Hostia Menudo crack Sí, sí Menudo crack en mandarina Pues ahí me hizo gracia Porque O sea, yo soy muy fan de John Wick A muerte Que hagan mil si quieren Cada vez son peores Sí, sí, sí Me las voy a comer con papitas Es que a los Reeves pegando tiros No necesitan más Correcto Entonces vi No Body Que es De los directores O sea, es lo mismo Pero sin tomarse demasiado en serio Y pensé Hostia Cómo mola No Body Es como John Wick Pero en broma Y luego vino Bullet Train Y dices Coño Es como John Wick Y No Body Pero empapado en coca Y dándole todo igual En todos los momentos ¿Sabes? Es maravilloso O sea, la de cameos Que tiene esta película De gente que solo está O para una escena O para media ¿Sabes? Que dices Sí, sí, sí Pero cómo habéis metido Aquí a este tío Cómo habéis metido A esta mujer ¿Sabes? Es muy guay Es muy guay Es muy guay Gente, no os olvidéis Que vamos a anunciar una cosa Sí Como dato Lo tenemos que poner al día Claro, tío Era el Bad Bunny ¿No? Sí Era el lobo Que lo vi Es buenísimo Lo vi y dije Me suena este tío ¿Sabes? Y después me pongo a mí Yo creo que no sé quién es Me dijo algo Me puse a mirar el reparto Por la actriz del final Que no me acordaba del nombre Y sale Bad Bunny Y digo ¿Cómo? Ahí es Ahí es Ah, la peli La peli que vi yo ¿Cuándo? La he visto en dos días Pero teníamos que ir a cenar Es de la actriz Que en Bullet Train Nace de la colegiala Ah Pues la peli que hizo antes Se llama La princesa Ajá Y es como The right Pero para abajo O sea ¿Has visto The right? No Vale Pero es igual Es una princesa Empieza la película Y es una princesa medieval Que han capturado Está en la torre más alta Ok Y va bajando a hostias Ah, bien Es malísima Es muy, muy mala ¿Vale? Muy mala Pero tiene algunas escenas de acción Que están muy bien grabadas Con una edición muy bien hecha El malo es una broma Toda la historia es una broma Todo, ¿vale? Pero hay algunas escenas de acción Que merecen muchísimo la pena Y es muy guay Porque es una princesa De cuento Te la ponen con su vestido blanco Y tal, no sé qué Que da unas hostias Que es que no las ven venido O sea Es muy divertido Tienes que ver Matt Hardy Ah, pues no la conozco Matt Hardy Pues no Lo que yo necesito Que nos estamos yendo por las ramas Son series Recomiéndenme series Que no sea ver Street Food coreana Que eso lo hemos visto ya bastante Yo que ahora mismo Claro, pero son de Apple Severance Misi Quest Ted Lasso Bueno Si doy de abajo a Netflix Puedo darme de alta Estoy para pillarme Granchi Roll Mira tú Yo es que Habría por no ver nada Me conozco Es que quiero ver la serie De Nier Automata Me apetece mucho Ah Entonces Bueno, mira la Buscan en Equipidios Seguro que está Seguro que está Eh Ya digo La Wild Lotus Que es muy rara Es que es muy extraño Lo que pasa es que Ahí no se pega nadie O sea, igual a Laura esa le gusta Igual Igual ¿Tú te viste Dark? Me vi la primera de Dark Y cuando salió la segunda No me atreví Porque no me acordaba De una puta mierda De la primera de Dark Lo cual creo que es normal Sí, sí, sí Es perfectamente normal Nosotros la vimos La vimos toda seguida Y de vez en cuando Tenía que darle el pause Para recapitular un poco Rollo Este es el padre de aquel Y estamos en este sitio Que es el del otro Y este en realidad es este Y este es el del aquel Porque es Cuidado, eh Está muy bien hecha Pero es densa de pelotas Y hay algunos momentos Que te sale humo por las orejas Pero mira si O sea, yo estoy Curtío en Viajes en el Tiempo Y en la primera temporada Era un Espera tu momento Espera tu momento Porque he parpadeado Y he perdido el hilo ¿Sabes? O sea, por favor Centrémonos Y recuerdo Es que no recuerdo O sea, sí Recuerdo el frame final Creo O la imagen final Solo recuerdo que Salí como pensando Hostia, qué chula Vale, ahora lo he entendido Qué guapa, ¿sabes? Y ahí me quedé Y la segunda Tardó como mucho en salir ¿No? Me creo recordar No sé si había Había dos o tres temporadas Creo que hay tres De Dark Porque me suena a cada vez O sea, llega a un punto Unos niveles De rebuscado Que cuesta muchísimo Seguirla Claro Y ya tienes que simplemente Ir con el Con el flow ¿Sabes? Bad Mira, estoy mirando ahora No es Bad Heidy Es Matt Heidy Hostia, que sale El de El Casper Van Dien Me cago en Esto tiene pinta de ñordo Enorme Lo tengo que ver Esto tengo que verlo Fuertísimo Hostia, tiene un 4,5 En Final Infinity Ojito, eh Matt Heidy Matt Heidy Heidy en favor ¿Qué ha anunciado? Todavía nada Estamos esperando Nada, nada, nada En realidad estamos esperando Por nada Podrías haber anunciado Y luego seguir hablando Pero nos hace más gracia Empezar hablando Y anunciarlo Y hacerlo ¿Sabes? Sí que tiene pinta De ser malísima Esta serie Sí, sí, sí Esto seguro que le gusta A mi editor Que es También Es de De este tipo de mierdas Y de películas de serie Lleve a saco Está intentando convencerme Para venirse un domingo A mi casa A que veamos ¿Cómo eran? Payasos asesinos Del espacio exterior Ah, sí Van a hacer un juego ahora Sí, precisamente por eso Supongo que para que después Para después engañarme Para jugar al juego No la he visto, eh Pero sí, sí Conozco Pero eso Para eso Tienes el canal De Matt Fernández Que es maravilloso Que te coge películas De los 80 o 90 Que son Bueno, hay muchas que no Que son muy buenas Pero la mayoría son basura Y te hace el resumen Y te dice A ver, esto no hay por donde pillarlo Y es muy divertido Y te vas quitando películas de encima No, no Si a mí La costra También me gusta De vez en cuando Ver una película Que sabes que va a ser mala Y disfrutarla Por lo mala que es Es una experiencia Pero porque a mí A mí me gusta mucho El cine Me gusta Todo tipo de películas En cambio Claro, con Laura Me cuesta un poquito más Porque le gustan cosas Muy concretas ¿Sabes? Y hay géneros enteros Que se la traen flojísima Y yo puedo verme Un dramón De gastar una caja De pañuelos Y disfrutarla a saco Y justo después Una película de superhéroes Fantasía de poder Super basic Y ser feliz Y ser feliz En cambio Laura La primera le va a encantar La segunda se va a dormir A la mitad Porque no le va a interesar Y cuando no le interesa Suda Que es muy repetible Videobuque es un nicho muy bonito Después tendríamos que hacer Que no fuera un nicho Tenga que ser la norma La que es maravilloso Lo que hace Porque hablan de Morbius Hostia Morbius Es que Hostia que risa Morbius No la he visto No la he visto todavía Yo si, yo si Y yo la vi Cerca de Murcia En un cine de verano Que rico Si, si, si Y acabó la peli Y yo estaba toda la peli Lo que me pasaba en la cabeza Era Pero por qué ¿Sabes? Y acabó la peli Y me acuerdo perfectamente Que me decía Lo bueno que te ha parecido Y digo Creo que sinceramente La puta peor mierda Que he visto en mi vida Con diferencia ¿Sabes? Y estoy contando Mucha mierda Que he visto en mi vida ¿Eh? Y creo que es lo peor Que he visto jamás Tío O sea Volvería a ver Eternals Hostia Sin ningún problema Antes como era de Morbius Salir del cine Con ganas de ver Eternals Totalmente Para quitarte de la cabeza Lo que acabas de ver Es muy duro Pero es que Morbius Te dices Vale la podría volver a ver Por la broma ¿Sabes? Porque te puedes volver a reír O algo Porque es que Pero es que es tan puto mala ¿Vale? Le da tantas patadas A lo que viene siendo El arte del cine En todos los aspectos Tío Es increíble El pobre actor Tiene Tiene la negra ¿Eh? Con Con las películas de superhéroes No da uno Joder Y el pobre Matt Smith Que dejó de hacer otro juego Cada vez que se mete En una peli americana Es un mierdo ¿Sí? Como una Hostia Se metió En una de Terminator Que telita En esta Al final Lo han recogido En la del Dector del dragón Que ahí se ve que La está petando Pero madre mía Tío La que vimos La que vimos también del rollo Que era súper Súper mala A ver No nivel Eternals No nivel Morbius Tenía alguna Una cosa redimible Es la de Black Adam No sé si lo hablamos esto Black Adam Yo la he visto Y yo había escuchado En varios sitios Que era Que siempre es lo mismo Tío No es que es la mejor peli De DC Ya tío Pero es que si partimos Del lodo Claro tío Pero es como decir Que el último Es como decir Que el último juego De Sonic Es el mejor juego De Sonic Si es correcto Pero igual no es Un buen juego ¿Sabes? A mí se me hizo Se me hizo dura La de Black Adam Un poco O sea Disfruté un par de cosas Porque me mola Que el prota sea un mal parío ¿Sabes? Claro Mola ver a Dwayne Johnson Ser Dwayne Johnson Repartiendo hostias Vestido con ropa ajustada Pero después tiene algunas cosas La vimos mi hermano y yo Y conforme iba progresando La película Íbamos desconectando Y ya cuando llega Es que llega un momento Que están en la nave ¿Vale? Spoiler Están en la nave Miran un sensor Un detector De estos mágicos Y dicen Detecto Detecto una fuente de energía Y la nave dice que es El demonio ¿Sabes? Ahí ya lo perdemos Completamente Digo ¿Cómo ¿Cómo has llegado A tener la nave Esa información? Quiero decir ¿Quién le ha programado eso? Claro ¿Cuántos demonios hay Habitualmente Dando vueltas Para que la nave Tenga eso registrado? Hostia tú No mira Lo pongo así ¿Vale? Mira Si me dicen por aquí Mira Eternals Hay un personaje Que me gustó mucho Y está muy desaprovechado Pero me gustó mucho Wonder Woman 84 Hay un par de escenas En las que sonreí O me reí Y dije Hostia que bien pensado esto ¿Vale? Luego el resto de la película Es para arrancarte la piel a tiras Pero es que de Morbius No puedo salvar absolutamente nada No hay un solo plano Que digas Mira Te has salvado del fuego ¿Sabes? Ni uno Es espectacular Bueno se salva el It's more in time Nos queda un meme Para internet De por vida Que no está ni en la peli Es que es espectacular Es espectacular Ay Dios Que bueno Madre mía Que horror Y la de Wonder Woman 84 La vimos en dos veces No la he visto Ni Alba ni yo No podíamos Ni Alba ni yo digo ¿Pero esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? No la he visto La saturación de películas De superhéroes Ya ha llegado a tal punto Que no estamos viendo nada Yo sí Yo sí Yo quería verlas todas Estoy en ello La última de Thor A mí la última de Thor Se me hace bastante más floja Que la de Thor Ragnarok Pero la disfruté mucho Me lo pasé muy bien Porque era un Oye hemos venido aquí a reírnos ¿Vale? Y yo dije Pues vale Y ya está Y se nota que Han venido Ellos a pasárselo bien Haciendo una peli ¿Sabes? Y ya está Pues entonces ya está Yo me lo pasé bien Con esa película Es como la anterior Pero después de Después de salir de De la barra libre ¿Sabes? Cuando ya te vas para casa Vale 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 Está bien La que he visto Que la gente está como muy a tope Y ahora lo comentan por aquí En el chat Es la del gato con botas Dicen que es súper buena Dicen que es muy buena Porque yo juraría Que vi la primera Y me pareció un ñordo Luego la segunda Dicen que es muy buena Y yo lo comenté En un directo aquí Que digo Yo no sé O sea Porque no sé si sabes Que esa peli no se puede ver En un servicio de streaming En España En ningún lado No está Tienes que ir al cine Sí o sí Claro Entonces claro Yo tenía el Twitter Que todo el mundo Todo el mundo Había visto la peli Y pensé No sé de qué se quejan Si todo el mundo Ha ido al cine Que el cine está muy bien Porque entiendo Que todo el mundo Habéis ido al cine A ver el gato con botas Correcto Si no No hay forma de verla Por supuesto Porque no podéis acceder No está Y en Estados Unidos Vale 25 pavos Alquilarla Uff Entonces yo entiendo Y ni siquiera Y ni siquiera es tuya ¿Sabes? Alquilarla Claro Claro Entonces me alegro Que coño Que el cine se esté revitalizando Otra vez Que haces a todos vosotros Claro Yo lo que he visto Es el combate Con el lobo en YouTube Sí El trozo El trozo De ese que va con los Sí Eso lo vi yo también Porque todo el mundo Está flipando Y digo voy a verlo Quieras o no La cabra tira pa'l monte Me pones un furro ahí Delante bien hermosote Correcto Correcto Eso es así Y la verdad es que Las coreografías De los combates Y las pocas cosas Que he visto en trailers Y tal Parecía muy chulo Sí, sí Porque claro Venía de la 1 Yo veo todos los trailers Soy así de anor Soy el anti-spoilers Que ve todos los trailers Soy así de tonto Y yo este trailer Lo había visto hace un huevo Pero pensé Y bueno otra El gato con botas Y no Resulta que está Muy chula Y la película de animación Me está costando ahora Porque claro Como cada día que pasa Estoy más cerca de la muerte Claro A mí me gusta mucho La película de animación Todas Yo las veo Todas casi siempre Pero llega un momento Tío Que he visto igual tres Y es que todas Son la misma película Es que todas tienen El mismo puto argumento Es que todos los personajes Son iguales Estás llegando a la convergencia El punto en el que te das cuenta Que todas las películas Son lo mismo Que a los 15 minutos Sabes quién es el bueno Quién es el malo Cuáles son los giros Principales de la película Y todo lo que va a pasar Me pasó La última animación que vi Que fue la de Centro de la Tierra O no sé qué Una que estrenó hace poco Fue como O sea que llevaba Dos minutos en la peli Y digo Es que tío Es que es el final Y era todo Todo punto por punto Pero luego mira Me vi en canto En canto no No como si en canto La de la casita ¿No? Que toda la familia Tiene un poder Y las canciones me gustan Es bonita Está bien ¿Sabes? Pero luego veo otras Y digo Claro yo antes que veía Toda la animación Ahora ya no Ya no voy a verla toda Porque ya sé por dónde cansan Y me parece bien Porque van a un público Juvenil O niño o niña O sea me parece súper correcto ¿Sabes? Pero ya no tengo por qué verla yo Porque ya sé lo que va a pasar ¿Sabes qué serie es muy chula? Y vimos hace ¿Cuál? Algunas semanas La del gabinete de curiosidades De Guillermo del Toro ¿Lo hablamos esto? Eh Yo con alguien lo he hablado Que aún no lo he visto Pues está bastante chula La verdad Cada capítulo es diferente Un director distinto Hay unos capítulos mejores que otros Por supuesto En estos que son como mini películas Al final Claro Algunos funcionan bien Otros funcionan mejor o peor Y está chula La verdad Está chula No creo que tenga ninguno Ninguno que sea aquello malísimo Hay El último capítulo Es súper raro Pero raro de pelotas De que acabas y dices No sé qué acabo de ver Ah bien Pero está chulo Yo la recomiendo No sé Ahora hoy es día de Last of Us Pero claro Como es la Super Bowl Pues lo dieron el viernes Ah está ya El último capítulo Sí Lo pusieron el viernes Ah no lo he visto todavía Bueno lo pusieron el viernes Pero no te preocupes Porque el mismo sábado A las 9 de la mañana Todo el Twitter lleno Joder Qué guapo el final Cuando Os queréis callar la puta boca No lo he visto Hay gente que no lo ha visto Por suerte La poquísima gente A la que sigo en Twitter No spoilea nada El capítulo 5 Está guapo A pesar de existir el 3 Claro Pero es que ahora Todos los capítulos de la serie Van a estar bien A pesar del 3 ¿Sabes? Es que el capítulo 3 Es el Hollow Knight De las series Porque puede estar muy bien Pero Hollow Knight Vale 15 pavos Y está mejor ¿Sabes? Entonces claro Estamos en el Eso le llamo el complejo Eso lo decíamos el otro día En el podcast de Back Que es el complejo Jungle Light Crystal 2 Jungle Light Crystal 2 Es muy buena película Es una muy buena película de acción Su problema es que está Entre la 1 y la 3 Claro, claro Entonces claro Ahí pierde Pierde todo el fuelle Solo por la comparación Claro Al revés Lo que pasa en las tofas Toda la serie es muy buena Pero es que en medio está el 3 Que se mea en toda la serie Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Que te va a hacer ilusión Venga El otro día Entré En uno de los Gemiles Lo tengo a cero ¿Cómo? A cero lo tengo, nena ¿Cómo? Pero veo que me Como veo que me Filtrado todo Todo, todo, todo Como vea que tengo algo En promociones Hago borrar Lo quiero a cero Qué maravilla A que a nosotros Ya es más complicado Es más trabajo Es bastante más trabajo Pero estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Y he descubierto Que se pueden poner colorinchis Sí En las etiquetas Eso lo sabía yo Tengo que mirarlo En las etiquetas Yo tengo ahora mismo Diecinueve correos pendientes Y todos de los que hay que responder Así que Hostia, qué horror Eso es un problema Que ya gestionará el Eric Supongo que de mañana por la mañana Correcto Pero bueno Bueno, oye ¿Qué hacemos? Habrá que Me dejas que vaya por un vasito de agua Para quitarme un poco El sabor de café de la boca Y empezamos a presentar cosas Por supuesto Venga No me sirve Lo borro Tengo el jebel Que se puede comer en el Claro, yo no Yo lo estoy haciendo Desde hace un tiempo No, llegas clavado Friquiseta Tengo más que con el E3 Debéis tener hype Debéis tenerlo Y mira Fari os ha pedido un anuncio Para relajar Mientras el Eric no está ¿Has visto? ¡Anuncio! ¡Anuncio! Estoy aquí Dame un segundo Que acaban de pedir un anuncio Tranqui, tranqui Mientras esperamos Te puedo explicar Que llevo Pues explica lo que quieras Como una semana Con el mismo jersey Sí Porque hemos estado Con unos días de lluvia Que tengo toda la ropa Para lavar Estoy ahora mismo Que no Si me ducho Y quiero ponerme ropa limpia Tengo que quedarme desnudo por la casa Ah mira Bueno, es una forma Eso también lo podrías monetizar Igual Mira No tengo OnlyFans Oh, acabo de caer Te puedes grabar desnudo Mientras ves El gato con botas En Pornhub Reacción Puedes hacer un vídeo de reacción Hostia Hay muchas capas ahí Hay porno Fetiche Furros Sí Quiero decir Cuidado Cuidado Ahí hay dinero Yo solo te lo digo Y una secadora Las secadoras Mira Mira Yo con las secadoras Tengo un problema Hostia Cuidado Estamos aquí Porque las secadoras secan Pero no tanto como uno se esperaría De un artilugio Que se llama secadora Hombre Bueno, continúa Continúa con tu Porque tú la ropa de una secadora No puedes cogerla, doblarla y guardarla Si haces eso está húmeda Todavía Pero es que no puedes poner tanta cantidad de ropa en la secadora Igual es eso Pero Tú no puedes coger toda la ropa que has puesto en el tanque de lavadora Y meterla en la secadora Claro, pero tú cuando Tiene que estar demasiado rato Claro, pero tú cuando metes ropa en la lavadora Lo que hace la lavadora Como indica su nombre Es lavar esa ropa Correcto Y esa ropa no sale parcialmente lavada Sale lavada Si coges esa ropa lavada Y la metes en la secadora No te sale completamente seca Te sale solamente parcialmente seca Y a mí esto me genera problemas Porque yo si compro una secadora Quiero que la secadora seque al 100% de la capacidad De lo que algo puede secarse Y como ese no es el caso Me siento estafado Y no tenemos secadora Solo por eso Lucho contra el lobby de las secadoras Ahora mismo Erick Tendrías ropa limpia Anormal Eh, es mi lucha No te metas con ella Desde luego Desde luego No, no Eh, y te apoyo, eh Pero así Como a dices tú y yo Te digo que tendrías ropa seca Pero que Yo te apoyo muy fuerte A saco Ay Venga, vamos a enseñar cosas Eh A las 7 Si no O sea A las 7 de la tarde Hoy Sale La demo De nuevo Que ya había salido Vuelve a salir De Friends vs Friends Correcto Eso no Puedo poner Un Trailer o algo Ah, podemos poner el trailer Si quieres Yo encantaba El trailer es mi Es mi cosa favorita del mundo Friends vs Friends Trailer O trialer Por aquello de la dislesia Espera un momento Que lo busco yo también A ver Lo ponemos a la vez A ver como lo meto yo aquí Esto ahora Eh Yo voy a hacer una captura De Ventanuco Si Vamos a hacer así Y un ventanuco Es una ventana grande ¿No? Ventanuco Es una ventana pequeña ¿No? ¿Es pequeña o es grande? Es un ventanuco Si no sería un ventanal ¿No? No lo sé Voy a mirarlo Acabas de Yo creo que es ventanuco Es pequeño Ventanuco Ventanuco Definición Rae Ventana pequeña y estrecha Vaya por Dios Hecho Vale Os vamos a poner el trailer De Forever vs Friends Que sale en la demo Vale Dame un segundito Todavía no estoy Yo lo tengo aquí puesto Cuando tú me digas Le doy al play Es esto Vale Esta es esa de ahí Vamos a hacer así Vamos a hacer asá Pim pam Trucu trucu Vale Cuando quieras Ya Ahí está Que chulo la animación Por favor Buah Y con furros además Bueno Mi comunidad está contenta Por supuesto No se me ve Yo estoy bailando igual ¿Sabes? Tanarear se te escucha Que me flipa Tío Ole Y ahí tenéis Un poquito de lo game play A esto tú has jugado Varias veces ¿Verdad? Sí En demos Cuando las han ido poniendo Ole Muy bien Friends vs Friends Estrena demo nueva En Steam A las 7 de la tarde ¿Vale? Eso hoy A las 7 O sea dentro de una hora Y cuarto Esto ya se puede jugar Ya se puede jugar ¿Cuál es la gracia De esta demo Con diferencia A la anterior demo? Pues que esta demo Dilo mi reina Dilo mi reina Esta demo Implementan El 2 contra 2 El 2 friends vs 2 friends Esos son muchos friends La mayoría de los que estéis aquí No tenéis tantos friends Correcto Entonces ¿Qué hemos hecho? Digo tú Erick Un torneíto Hemos hecho un torneíto Un torneíto El viernes Hacemos un torneíto Donde participan 16 De nuestros friends Bueno 16 friends 15 Porque nosotros mismos Bueno nos creemos bastante 16 De nuestros friends ¿Qué coño? Yo soy mi propio amigo Se ha ido apagando El sol ¿Cómo que no? Y se levanta y se va Esto es el conflicto interno En mi cabeza Pero que nadie te dice nada No, víjame Entonces Hemos reunido A un grupo Que hemos pensado Que era gente bonita Ecléctico Es una palabra Que me gusta mucho Y no se puede utilizar En demasiadas situaciones No sé si la he utilizado bien Pero la he utilizado Y la defenderé Pero tú meterla siempre Es una frase Esta también es una frase Que sirve para muchas cosas Ahora tengo que hacerme Otro tatuaje Con este torneo Por favor Entréis Por favor Hemos juntado Un grupito de gente Que nos parece muy guay Porque esto es Una promosado ¿Vale? Que ha salido por ahí Y hemos dicho Bueno, pues vamos a juntar Todos los que podamos Entonces será un directo patrocinado El viernes Que haremos todos En nuestros canales ¿Vale? Y haremos un torneo De dos contra dos 16 directos patrocinados En 16 sitios distintos Correcto Se dice pronto Sí Y si queréis Procedemos Gracias a la ayuda Y el apoyo maravilloso De la gente De Brainwash Gang Que son los creadores Del juego Este juego está Editado por Raw Fury Y está creado Por Brainwash Gang Que son la gente De Non-Gun Por ejemplo Si me conocéis Sabéis que es mi desarrolladora Fetiche Y además es de aquí Yo doy fe Que Pazo no se calla Con Brainwash Gang He estado todo el día Con sus mierdas En la boca No sé si ha sido bueno O malo Pero Se lo que tú quieras que sea Exacto Muchas gracias Camperera Entonces si quieres Vamos a hacer un juego Si os parece Que es ir presentando Lo vamos a presentar De una forma Yo creo que bastante interesante Gracias a la gente De Brainwash Gang Quienes van a ser Los participantes Y los equipos Entonces tenéis que participar Todos para ver Quien es cada uno Y cada una Vamos a hacer una cosa Es que os vamos a enseñar Una cosita Y vosotros tenéis que adivinar Correcto ¿Vale? Entonces Me voy al siguiente plano Venga Aquí estoy Y cuando digas Ponemos el primero Aquí tenéis A la primera pareja ¿Vale? A la primera pareja Que participará Entonces ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo creo que para empezar Para empezar es fácil Para empezar es fácil O sea Las ganas que teníamos De que vierais esta historia Joder Aquí ya lo tienen Aquí ya lo tienen Aquí ya lo han dado Aquí también lo tienen Aquí también lo tienen Aquí también lo tienen Efectivamente Pazos Exacto Pazos y su hermano Exacto Son Rangu Y Kiara Kiara Feij Primera pareja Sí Que participará En el torneo De Friends of the Friends Desde viernes a las 5 By the way Nadie Sabía esto ¿Vale? Ni siquiera los participantes Esto Todo el mundo Se está enterando Ahora Exacto Ah Y también podemos decir Cuál será el premio Que eso Que tampoco sabe Ni me hace mucha ilusión Porque lo he confirmado Digo Seguro que seguro Y me dicen que sí Vale Porque el premio es muy guay Dale, calla Tenemos a Rangu y Kiara Como la primera pareja Tengo a Kiara aquí en el chat ¿Qué te parece tu zorrete Kiara? Rangu estará a su bola En su mundo Ya le pasaré un whatsapp o algo Rangu está todo edgy Dicho antes Lo han hecho muy edgy ¿Sabes? A Kiara le gusta el suyo Dice que le encanta Perfecto El torneo es de Friends vs Friends Una demo que se publica ahora a las 7 Que os recomiendo que juguéis Porque es una maravilla de juego Yo estoy flipado Desde que lo jugábamos en Ichi y yo Y nos han propuesto hacer Bueno, no En realidad me pusieron otra cosa Y yo dije ¿Por qué no hacemos todo lo contrario? Y se nos va la pinza ¿Sabes? Acabamos todos ahí Exacto Y me llevé a Ari por delante Entonces Esta es la La primera pareja Se va la primera pareja Vamos Qué chulos que son Qué rápido te vas a la segunda Yo todavía estoy mirando Ah bueno Nos quedamos con Rangu y Kiara un rato Porque es espectacular Que son los detalles Les dimos prompts súper básicos Sí Rangu Un gato La gorra es importante Color azul ¿Sabes? Exacto Esa fue la información Con Kiara Un par de fotos No enseña O sea No enseña la cara Es VTuber Tiene cuatro cosas De este rollo Y a partir de ahí Todo es campo ¿Sabes? Hicieron lo que les dio la gana Como les dio la gana Y salió una cosa Una cosa espectacular No sé Me dice Lo mismo con todas las promos No sé cómo lo haces Esto Esto que te vamos a enseñar ahora Que Ari y a mí nos flipa la cabeza O sea No lo podíamos creer No ha sido cosa nuestra No, no, no No te íbamos a hacer un directo Anunciando con un cartelito O algo, ¿sabes? Y vino Vinieron de Peri con Gak Y dijeron Espérate Espérate que vamos a hacerlo bien Y esto es espectacular Una pasada Cuando tú digas Vamos a la segunda Podemos pasar a la segunda La segunda igual Igual os cuesta un poquito más A mí la segunda me gusta mucho Vale, me llevo a Rangu y Kiara Y cuando tú me digas Le doy al siguiente 3, 2, 1 Ya ¡Pam! Muy bien Siguiente pareja Ahí está la segunda Vale Siguiente pareja Veamos a ver Un perro Un perro enfadado Y una rata con gabardín La rata tornada No, no es Dayo No es Dayo No, no es Rangu No es Felipe Tampoco es Doc Dice por aquí Hay una rata ¿Reseñas? ¿Reseñas quizás? Dicen por aquí Aquí ya lo han acertado Sí Aquí está costando el perro Está costando el perro Aquí ya lo han acertado He flipado El perro Os diré que Tiene exactamente La misma cara Que la persona Pero De todos Ah, lo has dicho Ya lo has dicho Ya lo tienen Vale, lo tenemos en los chats Es Zekio Y reseñas cortas Y reseñas cortas Si buscáis ahora mismo Una foto de Zekio Es que O sea, tiene la misma La misma puta cara Pero es que te digo una cosa Que yo he flipado Cuando lo he visto coloreado Poned una foto al lado De reseñas Y si es que se parece No sé cómo lo ha hecho Reseñas también, sí, sí Ha clavado la La cara de De rata Que tiene La cara de rata El de Zekio es espectacular Yo cuando vi el de Zekio Casi me caigo de culo, eh O sea, es espectacular Esto además es interesante Porque estábamos Pazos y yo Como a las 11 de la noche No recuerdo qué día era Porque esto tenía que ir Por faena Eligiendo los animales Y viendo cómo los montaríamos Y dando cuatro inputs y tal Y yo había propuesto Que Que reseñas fuese una abeja ¿Vale? Porque reseñas tiene un meme De una abeja Y me dice Pazos Y una rata Silencio Y a continuación Con gabardina Y no hizo falta más Es que venía Claro, es que venía De la broma O sea, que el meme Se gestionaba como que Era la rata del torneo Del Kirby, ¿sabes? Y ahora va a ser La rata del torneo De Frens Lo generando La gabardina No la vi venir Pero ahí está Es que es una rata Con gabardina No sé por qué Mide mucha gracia La otra gabardina Sí, sí La artista Es algo increíble Sí Eh Ya digo, bueno Y espérate, eh Sí, sí Que pasen pocos Pero es brutal Lo de Zekio Es algo espectacular O sea, no Es que tiene la misma Puta cara, tío O sea, Zekio Lo pude conocer En... ¿Dónde fue? ¿En Valencia? Sí, creo que fue en Valencia Cuando fuimos a la... Sí A el evento este Sí, a DreamHack Lo pude conocer Y Zekio es un tío Muy de puta madre Pero sí que tiene Cuerpo Y cara y expresión De como le respondas regular Te parte la cara ¿Vale? Correcto Tiene lo que se llama en inglés Resting bitch face Que es cara de pocos amigos Y mira que es trozo pan Claro, claro Pero es que es buena persona Es ese contraste Pero tú lo ves Y tiene esa cara de Se ha levantado Con ganas de matar gente Y han clavado la cara ¿Es serio? ¿Es serio? En cuatro líneas Han clavado la cara Vale Espera un momento Y siendo un perro ¿Sabes? Espera un momento Eh... Que pregunto Sí, por aquí están pidiendo El nombre del artista No sé si lo tenemos a mano Mira, Marcos está diciendo Que es bio Bio-jpg en Twitter Claro, yo le he formado todo Todo dentro del equipo ¿Sabes? Pero sí, sí Ahora mismo me pasan datos No os preocupéis Pasamos por aquí Instagram o algo ¿Qué ha hecho este? ¿Vamos con el siguiente? Mientras entramos Por supuesto Pues me llevo Me llevo a... Mira, ya me la paso Sí, vale Es bio-jpg, correcto Vale, pues os paso Os paso enlaces por aquí Por si queréis ver Cosas Del artista Bienvenido también Porque es increíble Es increíble O sea, lo que ha generado aquí Es espectacular Vale, pongo esto aquí Muy bien Venga Me llevo a seguir reseñas Ok Vamos por el siguiente Tú me dirás Y 3, 2, 1 Ya ¡Pam! Muy bien Buah, este me flipa a mí Este es muy chulo Muy chulo A ver ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Este igual es difícil Está puesto en el orden Que está puesto Por algo Sí, exacto Está puesto en el orden Que está puesto por algo Pazos y Eric Muy bien Bien No es Gen No es Maya No es Paracetamor No vuelve a ser Kiara No Pokimane No quería venir Por lo que sea No soy Panda Yabi No sé, ni dice ni Mimi No, no Me voy yo Mira Por aquí lo han dicho ya Lo han dicho un par de veces ¿Las dos? Una Una, una, una Ojo No es Miss Andy No, no, no A ver Hay una Hay una que ya venía con pista La anterior Pero hay otra Hay otra que Yo creo que es muy evidente Bueno, es evidente Si sabes quién es Hombre, cómo no Cómo no Está costando Está costando mucho, eh Está costando Aquí, aquí Aquí han acertado una Han acertado una Sí, claro No es el Rex Una la tenemos Sí Y, oh Tenemos la otra también Sí Aquí Os voy a dar un poquito de tiempo, eh Aquí habéis acertado una Lo he visto O sea, he visto los dos He visto los dos ya pasar por el No es el esquí Se están afinando Se están afinando por aquí Van buscando Van buscando Sí Son Erika y Pazosa Correcto Bien Ya la tienen Ya ha llegado Pues ahí lo tienes Ya la tienes aquí también Son Rebeca Vilches Correcto Y Elvira Era Yugi Correcto Rebeca Vilches Y Elvira Yugi Es espectacular Ah, Elvira Dicen Ah, claro Por si no conocen Elvira juega a Dark Souls Con un pad De estos del Dance Den Revolution Espectacular Es la chica de la derecha Claro Y Rebeca ¿Cómo decirlo? Ahora está haciendo las ¿Cómo es? Las no sé qué de Becky ¿Está haciendo algo de Sekiro? No, no Pero además está Está por ti Está haciendo unos vídeos Que son las recomendaciones de Becky Vale ¿Recomendaciones de la Becky? Que súper guay A mí lo que me flipa es El superpoder que tiene de vez en cuando Para, sin tener ni idea De lo que está haciendo Hacer unas jugadas Que no son ni medio normales ¿Sabes? Claro, es que este equipo es peligroso Eso te iba a decir Porque tienes a una chica Tienes a Elvira Que te revienta con los pies Claro Te gana con los pies ¿Sabes? Y la otra Que sin saber muy bien Qué está pasando Te va a ganar Y te va a hundir en la miseria De la forma más humillante Imaginable Es uno de los equipos más peligrosos En mi opinión Sí Y lo digo totalmente en serio ¿Sabes? Porque es un poquito El equipo del caos también Sí El equipo descontrolado Me apetece mucho Ver este equipo Cómo funciona Sí Una tiene poder de la suerte Y la otra poder de la habilidad Estáis jodidos Sí, sí Totalmente El poder de las piernas Porque lo que hace Lo que hace ya O sea La habilidad que tiene Elvira De jugar con el pad Yo ya Desconecto Completamente ¿Vale? Y un día Un día me acuerdo Que entré en su directo Que llevaba como 6 horas jugando Y le digo Encima harás día de piernas Y me dice Hoy me toca piernas en el gimnasio Y yo digo Vete a la mierda Te arrojarás Y luego está Rebeca Que es increíble Lo que hace con juegos O sea Lo que ha hecho es Cómo ha excluido A todos los gatekeepers De Soul Se ya sola Sí, sí Haciendo Ah, que se mataba así Pues se ha muerto Y casi por accidente Es eso Sí, sí, sí Es maravillosa Hay por ahí un hilo De Twitter No sé si lo hizo Zekio Que es recopilando Todos estos momentos De Rebeca Y hay un puñado de cosas Que dices ¿Cómo? ¿Cómo? Hay oro Y en Sekiro Y todo Hay oro Es maravillosa Este equipo Yo tengo mucha confianza Está tremendo Cuando quieras Vale Vamos con el siguiente Nos llevamos a Roiguelvira Y nos vamos al siguiente 3, 2, 1 Ya ¡Pam! Muy bien Este me encanta Este es muy chulo Este es súper chulo Sí ¿Quién son? Vale Una ya la tienen Por aquí Por aquí tienen al otro Ya lo tienen al otro Ya está Ya está Ya está Ya está Tenemos a la izquierda Kaki Kaki Tronco Kaki Tronco Y a la derecha Tenemos a Yuffie A Yuffie Por supuesto Que no pudo llegar Al torneo anterior Porque se le olvidó Entonces O algo O algo Alguien se le olvidó algo Da igual quién el qué Alguien se le olvidó algo Entonces tenemos a este equipo maravilloso Que es el equipo locura Correcto Que alguien le ponga una alarma en el móvil También molaron los proms Para este Para estos dibujos Que eran Un zorro Ropa La de Yuffie Sí Sí, sí, sí La de Yuffie Ya está Tira pa'lante Yuffie con el traje de Yuffie Ha sido la clave Correcto Y el de Kaki Por supuesto Un cerdo Un gorrito Cerdo con su chupa Y con sus gaficas Maravilloso Yo pensaba que el cerdo iba a ser rada No voy a mentir Qué mala persona, tío Qué mala persona Que se ha anunciado Y por qué hay furros En la pantalla Que alguien se lo explique Ales loco, por favor La pregunta es Por qué no hay furros En el resto de las pantallas Exacto ¿Sabes? Por qué no tenéis furros vosotros Claro Es best cerdo Kaki es best cerdo Con esto hemos hecho ya La mitad de todos los participantes Tenemos la mitad de los equipos Llegamos 8 Correcto Vamos a hacer un repaso Por si hay gente que se está conectando ahora Por supuesto Nos vamos a Volvemos a decir Sí, vamos Desde el principio Tenemos Primera pareja Rangu y Kiara Fa Segunda pareja Zekio y Reseñas Cortas Fa Tercera Elvira y Rebeca Fa Y cuarta hasta ahora Kaki Y Yuffie Flaga Recordamos Esto es un torneo Que haremos el viernes A las 5 de la tarde Participaremos estos 4 equipos Más los 4 que vienen ahora Todavía faltan 8 participantes Correcto A Friends vs Friends Al modo de 2 contra 2 Que se desbloquea Hoy A las 7 de la tarde En una hora Un poquito menos de una hora Tenéis en Steam ya la demo De Friends vs Friends Con la opción de 2 contra 2 ¿Vale? Con sus cartas Con sus tiros Con todas sus historias Y sus maravillas A ver No lo hemos dicho Pero entiendo que era obvio Que estas parejas Que estáis viendo Son las parejas Que van a participar En esa configuración Por supuesto Yo entiendo que ha quedado claro Pero internet Por si acaso Por si acaso Mejor explicarlo Las parejas Hasta ahora Esto ya se decidió Son las que estáis viendo ¿Vale? Exacto ¿Es demo free? Sí, sí Es demo free Claro Pues cuando quieras Vamos a la siguiente Vamos a currar estas maravillas No, no, no Esto ha sido cosa del estudio De Brainwash Gang Sí Que han dicho Vamos, podemos hacer unos dibujos Yo dije Lo que quieras Y me pasó el primero Y dije ¿Pero qué? ¿Hago qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Hemos estado El par de semanas Que ha tardado esto En hacerse Como si esto fuese Droga dura ¿Sabes? De vez en cuando Tienes mierda Pásame dibujitos De estos Día erictigo Oye ¿Quieres que te lo siga pasando? ¿O quieres esperarte a sorpresa? No, no Dámelo 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 Claro Espectacular ¿Puedes darme dos minutos Que cambio de ordenador? ¿Dos minutos? Son muchísimo tiempo A ver Hasta las 7 Cierto Tiempo hay Cierto Cierto Ay Qué ganas tenía De que miréis esta mierda ¿Quién más ¿Quién más crees Que participa, gente? Que todavía faltan 8 participantes Mientras esperamos A que esta persona Random Se cambie de ordenador MrBeast Obama ¿Dios? ¡Ojo! Sí, para MrBeast Presupuesto no tenemos Pero para Dios Mira, oye Eh... Yo, Constantín Ha pedido un anuncio Perfecto Vale, caña Perfecto Gente Os digo una cosa Si os está yendo de las manos Lo de tu madre Aquí también Aquí también me ha caído Alguno No te preocupes Como dato Dice uno ¿Yo? Como Con cierta ilusión Pudiera ser yo Exacto El siguiente es José Miguel 7222 Exacto No, normalmente Sabemos que hay como Concursos O entregas de premios Que la gente se entera Que participa al mismo día Aquí no Intentamos hacerlo Con un poco de tiempo Por lo que sea Sí, por lo que sea Hace por los bits Ring Enrique de Nintendo ¿Te lo imaginas? Claro Enrique Quiero decir Enrique no es una persona pública Necesariamente Pero En nuestros Pero debería serlo En nuestros círculos Enrique es una bellísima persona Que solo nos trae el bien Y se merece todo lo mejor Solo nos trae el bien Y solo recoge Horrores ¿Sabes? A ver Cría cuervos Y te sacaran los ojos Dale claves A un puñado de streamers Que no saben lo que hacen Y recibirás promos de mierda Dice Empiezo a cansarme De los youtubers Que emiten info Primero Eric con su juego Ahora el torneo Esto es la tele 2 Uy Rabbit Mírame a los ojos Lo que te queda Lo que te queda Granjero ¿Qué haces por el sub? Un añazo Vale Oye Entiendo que te has cambiado el PC ya Venga Vamos al siguiente Es el quinto Venga 3, 2, 1 Ya Pam Este Si no lo veis A la puto primera Este es fácil Este es muy fácil ¿Quién son gente? Tenemos a uno Tenemos a otro Ya está Espera Les está costando Ahí está Ay Me ha quedado cuenta de un detalle Que no me había dado cuenta La camiseta O los zapatillas Ya no me había dado cuenta Que si te paras a pensar Es un poquito creepy Porque sería como si Como si tú y yo llevásemos Zapatillas con la cara O la cabeza de una persona ¿Sabes? Correcto Y yo ya tuve una Si no eran cómodas ¿Ah? Porque estaban al revés Tenías que poner el pie por la boca ¿Sabes? Ay que mal Es desagradable Tenéis Como habéis dicho A Byte Sí Y a Dayo Y a Dayo Byte es Como podéis ver Una chinchilla Por aquí han dicho Han dicho bastante Lynx Pero Lynx sería un lince Esto es una chinchilla Es Byte y Byte Claro Y por supuesto El corgi Gigante Que ese fue el prompt Que le dimos Sí, sí, sí Dayo es muy grande Rollo dos metros grande Y un corgi Y ya lo demás Exacto Es maravilloso Es puto maravilloso Y ahí tiene ¿Veis? Tiene a Byte El corazón roto por Por Eh No, Mura O sea, está todo Claro, claro Hostia, es verdad Yo decía yo Que debía ser un lince La camiseta que lleva Dayo Es de su cómic Está atopensado Es que son unos artistas Son unos artistas Esto es espectacular Vamos por aquí La ilustración viene De esta persona maravillosa Dejamos el Twitter La camiseta de Dayo Sí, sí Me hubiera gustado esto a Dayo No lo ha visto No lo sabe todavía Cuando terminemos de intuitar Lo pondré por Discord Pero todo esto No lo han visto Por eso les he Dicho Que te has dicho Pazos está encareciendo ¿Cómo ha sido eso que has dicho? No, es que has puesto Como varios mensajes seguidos Encarecidamente varias veces ¿No? Sí Y apóstopazos está muy de recomendar Encarecidamente cosas Correcto ¿Sabes? Espérate Que acaba de entrar Rangu Aquí a mi tal Rangu Hostia Vale, espera Nos llevamos a Dayo y a Baiti Ahí tienes el tuyo Rangu Y entramos a Rangu Y aquí a la otra vez Mira que chulo es Es un gato Y es Rangu Es un gatet Y es azul Como tú si no respiras Sí Y tu gorra Como esa gorra Que todo el mundo sabe Que es azul Y siempre ha sido azul Dice Zekio Es que no miro Discord Ni con amenazas Mira, comerme los huevos Zekio Te ha visto Te vuelvo a poner ¿Tienes a Zekio ahí? Ponemos a Zekio Ahora mismo Ahí está Zekio Y ponemos a Zekio Y reseñas Míralo Es que tiene tu cara Zekio Tiene tu cara Zekio de momento El mejor furro Es una cosa espectacular Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Llamaba a un San Bernardo Que es de los perros más nobles que hay Le dijimos Sí, era San Bernardo, ¿verdad? Era San Bernardo, sí, sí No me acordaba Qué perro habíamos dicho Y voy a un camiseta cuadros Por supuesto Literal sonríe como Zekio Esto está guapísimo ¿A qué sí, Zekio? Luego Esto os lo pasaremos Y os daremos Todo lo que os he dado Para que hagáis con ello ¿Sabes? Lo que queráis Pues está Elvira y Rebeca Después Kaki y Yuffie Rebeca Zekio Pues si tienes a Rebeca por ahí La de la izquierda Rebeca Pues Byte y Dayo Venga Él sigue Rebeca va a flipar Ese era el plan Ese era el plan Vale Estábamos con Byte y Dayo Bueno, os voy a poner por aquí A Kaki y a Yuffie ¿Vale? Que estamos haciendo el repaso Que es espectacular Y estábamos con Byte y Dayo Qué maravilloso Me parece mega increíble Muy bien Nos vamos al sexto grupo Sí A la sexta pareja, perdón Que participará en el torneo del viernes A las 5 de la tarde Este es bastante fácil de adivinar, creo yo Yo creo que sí 3, 2, 1, ya De lo más reconocible ¡Pam! ¿Quiénes son, gente? ¿Quiénes serán? Me pregunto El mono y la serpiente Ya lo tienen aquí Muy bien Muy rápido Muy rápido Uy, estoy viendo mucho Enoch Pero no Gente Es una serpiente ¿Es una serpiente? Es ¿Es una serpiente? Es el Ahora es el capo y jen Correcto Pazos y serpi Por supuesto Son pazos Y el señor serpiente Que por lo que sea De todos los animales Que se podían elegir Le tocó la serpiente Exacto Y esto Esto que es espectacular Que me tatuaría en la cara Al mono ese Esto es cuando hablamos De lo de los dibujos Y tal, no sé qué Yo dije Vale, guay Pues haz lo que quieras ¿Sabes? Y me mandó esto Sketch ¿Sabes? Este fue el primero Te lo pasear Y digo Esto que cojones es O sea Pero como Pero como Es maravilloso Es una cosa muy chula Muy chula Muy chula Pero si la rata reseña Enoch ¿Quién va a ser? A ver, os pongo en antecedente ¿Vale? Enoch está de viaje No participa No está Se intentó Y no está ¿Sabes? O sea que no O sea lo podéis dejartar Yo debo decir Que a mí me habría gustado un poco Que serpiente Fuese Una serpiente enrollada Rollo Sí Que la extremidad fuese La propia serpiente Que va hacia Hacia la manga Y después se da la vuelta Y vuelve ¿Sabes? Y con el trocito de serpiente Que sobresale Como que aguante el cuchillo Como pueda Pero igual Con la bota también Que entre y salga Claro, claro, claro Esa era la idea Pero igual era como muy meta Y muy distinto Al estilo del resto de personajes Así que Hicieron Hicieron lo que hicieron Esto es Esto es espectacular Y además Fíjate Que le ha hecho Es que claro Hoy han llegado Todo pintado Y hemos estado organizando No me había quedado en los detalles La ropa militar Es como si fuera piel de serpiente Ah, es verdad Claro Es que todos los detalles Tío Claro, claro, claro Es que todos los detalles Me cagan rosa Y ahora meto Yo me quiero comprar una chaqueta Como la que lleva el mono La verdad es que es chula Mira, ojalá tuviera esas mechas blancas Esas son las que yo quería en mi barba Pero no ha ocurrido No ha ocurrido Son esas Unas mechas blancas Súper bien definidas ¿No? En lugar de Pelón blanco suelta Exacto, ¿sabes? Cañando por los lados ¿Sabes? Buah, qué maravilla Se ha hecho desnalgado Es que Depende de qué nivel de culo pongas Nos tiene que denunciar Porque es demasiado bonito Demasiada tarta Demasiado cheesecake Que hay ahí Sí Muy bien Y con lo que da Serpia A los survival También queda genial Sí, sí, sí Es espectacular Bueno, pues ya tenéis A los otros dos participantes Sí Es maravilloso Nos vamos Y vamos al siguiente Equipo Tú dirás 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Ya! ¡Pam! Este equipo Esta me flipa Un nivel Me flipa unos niveles Esta ilustración La de la izquierda Es espectacular Ya los tenéis Ya los tenéis Ya los tenéis Ya los tenéis Easy Ahí está Sí, este es muy fácil Muy fácil Muy fácil Igual son Igual son bastante reconocibles Los dos Sí, sí, sí Lo fuerte y lo reconocible Que es Doc Sí, sí Es una puta pasada A Doc Es que O sea Es que es lo que estábamos hablando antes Tío Es un búho Pero con 3 líneas Han sabido plasmar La cara de Doc Soy un hombre adulto Con una hija Con un montón de responsabilidades Con un trabajo Con horas que te cagas en stream ¿Sabes? Con mil historias Sí, sí Y ha sabido plasmar su expresión Espectacular Lo que a mí me ha hecho más gracia Es que O sea Mi animal Iba a ser un Un águila ¿Vale? Bueno, es Es O sea, es Claro, es Pero claro ¿Qué pasa? Cuando piensas en un águila Te la imaginas volando Con las alas extendidas ¿Vale? Pero en el estilo de Friends vs Friends Como que las alas están guardadas Claro O no lo tiene directamente ¿Y qué animal te viene a la cabeza? Que no tenga alas O que las tenga guardadas Pues por supuesto El pollo La gallina El pollo Por lo que Mi águila Igual pollea un poco A mí me gusta mucho Dicen ¿Por qué tu animal No es una granja, Eric? Entera, ¿no? Con sus animales Dentro Sí, sí, sí Todo, todo a la vez Solo la puta cabeza Es un inmueble ¿Sabes? Con caballos Con, ¿sabes? Sí, sí, sí Madre mía Pero así han quedado muy Han quedado muy chulos Somos los únicos Los únicos pájaros, ¿verdad? Sí, sí, sí Dice ¿Por qué una espituña? Hombre, porque el gato ya era Raku Claro, teníamos que intentar No repetir Claro, ese Es que, perdona Ese era el problema Porque originalmente Le íbamos a decir a todo el mundo Gente, ¿qué animal queréis ser? Pero a mí me preocupaba Que todo el mundo fuese gatos ¿Sabes? Por lo que dijimos Mejor, lo dejamos como sorpresa Elegimos nosotros algunos Que les vayan pegando Y que queden bien y tal Y que sean todos diferentes Y quedará más chulo Y eso es lo que hicimos Sí Y a mí, Doc Yo llevo unos días Cuando hay margen y tal Jugando al Marauder con Doc A mí ese búho me da puto terror ¿Vale? Porque lo he visto jugar Sé cómo funciona Y a mí Doc me da pánico Es un estratega De la hostia Y tiene puntería Me da muy mal rollo Le voy a enviar Un pantallazo Por Whatsapp a Doc Dale, dale La camiseta y las tarpas de Eric Me encantan Sí, ¿la camiseta qué es? La camiseta O sea, es una camiseta lila Pero tiene el símbolo De leyendas y videojuegos Y el de arriba a la derecha Es un junimo De Stardew Valley Hostia Está muy bien Está muy bien traído Han hecho lo que parece ¿Y el llavero? El llavero No, parece que es una cremallera No sé si es algo concreto Espérate, voy a abrir la imagen Más grande Siento decir esto Pero el brazo de Doc Del arma está mal ¿Por qué no tendría que apoyar En el hombro del otro lado? ¿Eh? No, no, no es nada Es la cremallera ¿Qué dices? Ah, vale Ya sé lo que dices Que la mano del gatillo Es la mano que está más cerca de O sea, en ese brazo Es donde apoyas el rifle Sí, pero así pones El brazo doblado Con la ropa de puta madre Y la cruz Claro Y queda de puta madre Es o no es No está mal Está bien No hables Además tiene un cinturón Así Si el cinturón mide un palmo Además, ¿estás viendo A un búho antropomórfico Que además es doctor Con un rifle francotirador Y lo que te preocupa Es que el rifle está En el hombro que no toca La gente es así Mira, es lo que dice Baise Así es como disparan los búhos Correcto Claro, claro Doc sabe lo que hace Como dice Rangu por aquí Correcto De meteros Estoy mirando A ver No Te digo Van en el Discord del torneo Alguien está comentando algo Una puta mierda No hay nadie aquí Eso Eso hasta Diez minutos después de haber empezado No va a empezar a llegar nadie aquí Pero bueno Pues es el séptimo equipo Es la magia de organizar algo Con streamers Y youtubers Sí, sí, sí Ya sabes que Tú creas el Discord Pone las normas Te lo curras Y luego dices Venga, hasta el día ¿Sabes? Y ya está Tenemos a Doc y Eric Si quieres hacemos un repaso Antes de Venga, faltan los dos últimos Correcto Pues recordamos que tenemos Este viernes A las 5 de la tarde 17.00 CET ¿Vale? Torneo de Spanish Streamers A Friends vs Friends El cual podéis jugar esta tarde Ya a las 7 O sea, en 45 minutos aproximadamente ¿Qué es lo que haremos? Cuando terminemos todo esto Eric y yo Le echaremos un tiento Sí, me tienes que Me tienes que explicar un poco La pases Es súper sencillo Venga Juegaremos un poquito Y también podéis jugar vosotros Raku dice Que quiere una pota como las suyas Es lo que decías Que le han puesto un rollito edgy Muy chulo al gato de Rangu Mola que te cagas Rangu y Kiara Primer equipo Ahí está Segundo equipo El diseño de Kiara me mola un montón A mí también Zekio y Reseñas Zekio y Reseñas La rata Kiara ha entrado en el Discord Ahora ya ha dicho Guapo quien lo lee Zekio y Reseñas La rata Y la alegría de Zekio Ahí está Kiara es demasiado cute Mira Reseñas Soy yo literal Me alegro que te guste ¿Ha entrado? ¿Ha entrado ahora? Que guay Ha entrado Está en mi directo A tope Ahí te enseñas Siguiente equipo Elvira Elvira Vinches Y Elvira Yuki Ahí están El equipo del Caos Es espectacular Este Que me da casi tanto miedo Como Doc Sí 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 porque además Va a ser la estrategia Que voy a hablar con serpiente Va a ser Además te da Y a Doc Te das cuenta que Que ha clavado las expresiones O sea de Rebeca De ir dando saltitos por ahí Como un conejito feliz Que no sabe lo que está pasando Bueno en este caso Como una nutria feliz Que no sabe lo que está pasando Y que va ganando Y a Elvira Try harder Con esas piernas Que le llegan hasta los pies Apuntando Y con toda la mala hostia del mundo Lo han conseguido Lo han clavado Me da miedo Hice reseñas cortas Zekio Tengo nombre para el equipo A ver a ver Choquito Frito Team Vale Fantástico Ahí tenéis Yuffi Gracias por la raid Yuffi Quédate Que vienes tú ahora Espérate Yuffi Antes de nada Ya es oficial Tenemos aquí al equipo Choquito Frito ¿Cómo es? Choquito Frito Choquito Frito Team Choquito Frito Team Yuffi Tú te acuerdas Que el viernes Hay un torneo ¿No? Quédome Quédome Vale Vale Pues vamos al siguiente El 4 Pues El viernes Hay un torneo Vale Muy bien Pues Te tenemos aquí Con tu pareja Ya puedes ponerlo Kaki Yuffi Mira Yuffi Es Yuffi En forma de zorro Recordad este nombre Que lo vais a tener que decir Cuando ganemos Espérate reseñas No vayáis Que tenemos que decir El premio Claro Hay cositas Hay cosicas Hostia Es Yuffurra Eres Yuffurra Que viernes Concreta Joder Este viernes De esta semana A las 5 de la tarde 17.00 CET Es el torneo de streamers Patrusini De Friends vs Friends De 2 contra 2 Cosa que podéis probar Todos Esta tarde a las 7 Dentro de 40 minutos Ya se puede probar Porque sale la demo en Steam Le dan al botón Lo lanzan Y pa'lante Lo haremos aquí Practicaremos un poco Y si queréis Los que la he descargado Yo crear una partida Nos metemos Eric y yo Y hacer el idiota Sí A probar Si ya lo sé Lo digo Por si acaso Que no falte nadie Pero es que A veces que lo he dicho Muy bien Tenemos el siguiente Que es Baiti Y Dayo Y Dayo Míralos A escala Por supuesto A escala Sí, sí Totalmente Pero de qué año Y sus a la mierda Premio No importa Igual se lo lleva Rango Esta vez No Esta vez no Esta vez no Esta ya te digo yo A no ser que se lo gane Muy fuerte Baiti y Dayo La bata de Dayo Sí, sí La bata Con la camiseta Es que la cara de Dayo También a Dayo Le ha ayudado mucho el pelo Sí, sí, sí El pelito que tiene Dayo Ahí está Y Baiti Claro, Baiti tiene La expresión Del avatar Que tiene Baiti En sus vídeos Y es una chinchilla Que es uno de sus memes Y la camiseta Del corazón roto Quiero decir Está muy bien Cuidado con Dayo Que es un terrorista culinario No tiene nada que perder Lo sé, lo sé, lo sé No, no Es que hay equipos Hemos generado los equipos De cierta manera Pensando en ciertas cosas Pero luego nos hemos dado cuenta Que igual hemos creado monstruos Totalmente Totalmente Vamos al siguiente equipo Que es un servidor Y señor serpiente Y serpiente Yo voy a entrenar, eh Zekio, os lo puse en el Discord Os recomiendo encarecidamente Siempre encarecidamente Todo encarecidamente Que practiquéis Que practiquéis encarecidamente Baiti debería ser Es que el meme de Vaporeon Está corriendo por varios streamers Se ha movido demasiado Ya no se puede encasillar A un solo streamer en concreto Por lo que no No se puede utilizar para estas cosas Podría haber sido humilde Y es verdad Para Baiti hubiese estado guapo Un murciélago imitando al Baito También También Pero era muy tarde Y es lo que se nos ocurrió La chinchilla está muy bien Dice Kiara por aquí Yo tengo que probar Si hay fuego amigo Por nada en específico Dice Por nada en específico Correcto Y Rango justo debajo Asustado, pobre Tenemos aquí al monete Pazo 64 Y al señor serpiente Que Pazo 64 es La mejor ilustración De todo este torneo Pero bueno Eso ya es opinión mía Nos vamos al siguiente equipo Que es el número 7 Que es Karmadok El equipo El equipo pájaro El equipo pájaro Doc O el equipo Pollo El tirador Y todo Mola un montón El mono Pazo es el único con cola Hasta ahora Hombre, claro Piensa que yo tengo un colón No me lo puedo guardar En los pantalones Claro Irritable Además Bueno Y nos vamos Vamos a la última Al último equipo Tú dirás Venga No estáis preparados Para esto 3 2 1 Ya Ahí lo tenéis ¿Quién son, gente? El último team ¿Quién son estos dos? A uno lo tienen A uno Uno fácil Y por aquí ya han dicho Al otro también Pero no juntos Sí Ahora sí Ahí está Ahí está Ahora sí Tenéis a la izquierda La rana Chuso La rana relajada Relajado Relajada Y a Y a papá oso Ahí está Que Tenemos la Yo tenía la teoría Digo Porque hemos hecho que Que Alex Sea el único disfrazado Que Alex Vaya disfrazado Correcto Correcto Es que fue Pero de nuevo Era mutar de hielo Fue el primer El primer equipo Que empezamos a montar Chuso tenía que ser La rana Por supuesto Y Alex Sabíamos que iba a ser Un oso Correcto Y muy rápido Entró lo del Traje de colegiala Y no nos dimos cuenta De que el resto Iba en plan Va Que vaya de este color ¿Sabes? Era el único Que tenía específicamente Un traje De esta forma Exacto Y ha quedado disfrazado Ahora es mamá oso Correcto Correcto Y este es El último equipo Que participará En el torneo del viernes Las situaciones Son de algún artista Por supuesto Ahora lo paso Se han generado espontáneamente Son de IA Porque queríamos un torneo Con polémica Son todas de IA Menos una Que le ha hecho JK Rowling Queríamos generar No sabréis Cual de ellas es Así Igual estaréis Apoyando a la ilustración De JK Sin saberlo A ver Hice por aquí Los Chiclana Hay mucha gente Que queríamos meter Lo que pasa que Este torneo Se tenía que preparar rápido ¿Vale? Y queríamos Tiene tipo de gente Y tal Y hemos llegado Donde hemos llegado Mi intención personal Es hacer algo Bastante más criminal Pero más adelante Pensad gente Que esto empezó Hace dos semanas O sea El torneo de Kirby Tardamos varios meses En encontrar un día Que le fuese bien A todo el mundo Y cuadrarlo Y tal Este fue Hace dos semanas Y el plan era Viernes 17 A las 5 de la tarde ¿Te va bien? ¿Sí o no? Y se han apuntado Los que se han apuntado Y para adelante Quiero decir No hemos tenido Aquello demasiado margen De Ay no sé Ya veremos Me lo tengo que mirar No no Va a ser este día A esta hora ¿Te va bien? ¿O no te va bien? Es lo que hay Es lo que Kirby ¿A qué tengo que ganar? Tú Radha Tú quieres que hagamos Una repesca ¿No? De Kirby A Alex Le voy a humillar En el torneo Se lo debo a mi Yo de 31 años Hostia que tonto eres Guapo chuso Con las espadas duales De una hojita Darksoft 3 Pues será Es que eso me lo perdí Pero Gente Estos son los equipos Y Por supuesto Tenemos El cartelito 3, 2, 1 ¡Pam! Ya Tenemos el cartelón Que estará en Twitter Lo ponemos en Twitter No sé si la gente De Brain Wars Gag Ya lo van a poner En Twitter Lo iremos recordando Esta semana Ahora diremos A Edu Sí, sí, sí Ponle ahí Si quieres que Que vaya saco ¿Se pueden repasar Las asustaciones? Por supuesto Sí, sí, reseñas Es una puta locura esto Es una salvajada Definitivamente mejor Es el equipo pollo Vale Vale, ya lo han puesto Justo estaba escribiendo Ya tal Perfecto Vamos a meterle Vamos a meterle fuego a esto Ya tenéis Ya tenéis el tuit Podéis moverlo Que estaría muy bien ¿Dónde se apuesta? Eso ya no es cosa nuestra Demetinfo es espectacular Allá va ¿Qué le has dado? ¿Retuit con cita? Eh, sí Un retuit Con el ojo al pollo ¿Has escrito ojo al pollo? He escrito ojo al pollo Y creo que sé exactamente Lo que vas a poner No, no Voy a poner Cogu Luis Pérez Ahora gente Mientras vamos haciendo esto Me gustaría saber ¿Quién os pensáis que va a ganar? Y memes aparte De que Rangu siempre gana Y eso ¿Quién creéis? ¿Cuál de estos equipos Creéis que va a ganar? Tenemos Empezando de arriba Y en sentido horario A Pazos Con Señor Serpiente A Chuso Con Alex el Capo A Kaki Con Yuffie A Rangu Con Kiara A Elvira Yuki Con Rebeca Biteybite Con Dayo A Doc Conmigo Con Eric A Zekio Con reseñas cortas No sé si ¿Hay algún moderador Por ahí que pueda hacer una encuesta? No sé si pueden hacer encuestas De 8 respuestas Eh... Podemos hacer aquí las otras 4 y 4 Eh... Momento Claro, es que aquí hay... Hay combos muy curiosos, eh Señor Serpiente juega muchos shooters Prácticamente solo juega shooters Pazos Es el que De todos los que están aquí Es el El que más conoce El juego Chuso Y Alex Tienen no hits Le saben A los juegos Sí Kaki y Yuffie No tienen no hits Pero Podrían Podrían darle muy fuerte Movido Eh... Denle Denle fueguito al Al tweet Háganme el favor Ahí está Que quedemos todos bien y majos Pazos también es no hitter Es cierto Soy no hitter Claro Eh... Kiara Ya visteis lo que El destrozo que hizo en... En el Kirby Golf Y Rangu estará junto a Kiara Elvira Juega a Dark Souls Con... Con la alfombra de baile De Revolución Y Rebeca No sabe lo que hace Pero gana las cosas Y deja a los pro gamers En ridículo Exacto Y lo hace mejor Exacto Que los progames O sea que mira Dayo y Baiti no tienen nada que perder Y Dayo está loco Es decir Doc es un tryharder Eh... Yo tengo mala puntería Pero a las cartas le sé un poquito Ahí está Y el... Y Zekio y Reseña Ya tienen hasta nombres Son el equipo Choquito Frito ¿Cómo era? Choquito Frito que ricos Algo así era Cho... Choquito Frito Team Ahí Choquito Frito Team Puede ser La rata se aferrará a la victoria Dice que hoy Rebeca ha llegado A la tercera fase de Genichiro En dos horas Eh... O sea la mierda En dos horas Tarde yo ocho Bueno Los jugadores de gol se ponen handicap A que ahora le ponéis un rango Esa es Eh... Ese es el handicap Qué chulo es el cartel Mira me dice que ya está out la demo Ah está ya De puta madre Pues... Oye por mí podemos darle cuando quieras Yo tengo muchas ganas de probarlo Sí sí Le damos fuerte y flojo Zekio y yo Claro es que ahí está el tema Zekio y yo somos puro barrio Es que... Es que... Puro barrio Es un puro barrio Claro Es que... De Badalona ¿Sabes? Sí sí Voy a... Vamos a descargar todos la demo Venga La tenéis ya en Steam Gente en la demo Friends vs Friends Eh... Voy a ver si puedo copiar esto Esto se podía copiar ¿verdad? De alguna forma Compartir Aquí Compartir El enlace de Steam Para pasarlo directamente Así compartir Copiar página Y ya está Ahí lo tenéis Por si le queréis pegar un vistazo Yo lo voy descargando Instalando Y ahora Y ahora jugamos unas partidillas Espazos Dal de... Sí, yo también estoy en ello Dal de calorcito al tuit Al mío Al de Eric Al de ellos directamente Que también de coña ¿Sabes? Yo he puesto ya nuestra imagen Lo que pasa es que no he nombrado a Serpiente Pero bueno Bueno, él ya ha puesto el suyo también ¿Ah, Serpiente ha puesto el suyo también? Sí Mira que no ver lo que dice tu compañero de equipo Se le ha vuelto a hablar con él Tenemos que quedar Eric, tú le sabes a las cartas Y te has criado en Figuera Tienes más ventaja de la que piensas Claro, es que... Está la chista en el chat ¿Cómo? Figuera también También es muy barrio chungo, ¿eh? Por lo que... Cuidado Igual unos navajazos entre colegas Eran lo habitual en el patio del colegio Cita la artista en el tuit Bueno, coño, joder Dame margen Ya pondremos el cartel entero y tal Estamos yendo a la que salta Perdón Si hemos puesto un millón de veces el enlace a las redes del artista Ah, Violeta, que no te estoy viendo por el chat ahora, Violeta Claro, mi baza es esa Es intentar aprender cómo funciona lo de las cartas Y compensar mi mala puntería con gestión de recursos Eso es mi cosa La que ha dibujado estas movidas Solo quería decir que se ha trabajado es también de Iván Iván Papiol en Twitter Y Edu Eduberz en Twitter Pero basta difundir la demo, que es una pasada Los de Brainwaves son gente súper chula y talentosa que trabajan Correcto A topísimo Pues ahí lo tenéis Vamos a... Bueno, algún mod, si puede coger ese mensaje y fijarlo Y ir poniéndolo Deja de Violeta Es espectacular Estamos encantados, Violeta No hemos dicho el premio Es verdad, no hemos dicho premio Hay gente por aquí que participa y estará esperando Correcto El premio es Chan, chan Como sabéis Yo no sé esta demo Qué fases hay No tengo ni idea, ¿vale? Se está descargando Le queda poquito Pero Dentro del juego Hay premio Ezequio Dentro del juego Hay carteles publicitarios enormes Que anuncian cosas Bueno, pues el equipo ganador Tendrá un cartel publicitario Gigante En alguna de las fases O cuando toque Dentro del juego final Estaréis ahí El equipo ganador Inmortalizados Inmortalizados En Frame vs. Friends En sus formas furras Y me parece espectacular Es... Además Quiero decir Explícale la conversación La conversación con Ahora explico y dice reseñas ¡Ezequio, tenemos que ganar! Gritando, ¿sabes? Explícale la conversación Con Edu De esto Claro, la cosa fue Oye ¿Cómo de cutre o de mierda Te parece esto de premio? Y me lo dice Y digo Pero Edu, ¿pero qué me estás contando? Es un premio maravilloso Ahí mira Tengo a Byte aquí Byte, ¿has visto el tuyo ya? Espérate Pónselo otra vez Tú estás... El I'm up El I'm up Tres horas al día We have to do this Hay que darle Hay que darle Hay que darle Ahí tienes el tuyo Byte y con Dayo Yo se escala, por supuesto ¿Cómo se llama el juego? Friends vs Friends Es este Yo lo tengo instalado ya Yo también Vale, pues voy abriendo Y... Lo voy a poner aquí Y le damos Jugar Vamos a cambiar en Twitch Me dicen por Twitter Eric Furro es canon Siempre lo fue Exacto Ojo, que ya empieza No, no, no Yo la intro Me la voy a ver otra vez Está sonando ya Esto fuera Ah, cuántas cosas Es Friends Versus Friends Es que nos lo vamos a pasar Muy bien Es que va a ser muy guay Goti, Goti absoluto Goti absoluto De todos estos maravillosos personajes Salen muchos más carteles ¿No pueden ganar todos? No, no se puede ganar No puede ganar todo el mundo Tenemos que ir a ganar Gente, si estáis en... Si hay gente del torneo Y estáis aquí Y os vienes cargar el juego Entrad al Discord Al general Y a liarla Vale, a ver Esto es nuevo para mí, eh Quito el chat de esta escena, gente Para que no estorbe, ¿vale? Chebeca, esto va a ser muy guay Vale Mira, ya podemos hacer el 2 contra 2 Mejor hacemos 1 contra 1, ¿no? Y te explico Vale, sí, sí Dame un segundo Acabo de ver la... Sí, sí Y tengo que ajustar cosas Niveles, audios Uy, Jordi Qué guapa la música, tío Uy, qué temazo En carácter Yo que me pillaba en carácter Ah, está... Ah, y no, personajes Eh, a ver, back Settings Voy a coger al conejo yo Vale, vamos a poner el master Un poquito más bajo Es que si no te tengo que bajar el volumen, tío A ver, háblame Hola, hola, qué tal, hola, qué tal, hola, qué tal Vale, yo creo que ahí está medio bien Juega con el pato Sí, es verdad que el pato juega Pero el pato lleva... Me interesan las cartas Vale, entonces Booster packs No tengo booster packs No, no, no Tú vas a cartas Vale, el juego... Este es tu mazo Vale Ya tienes un mazo creado Lo voy a bajar un poquito más Está muy fuerte Hostia, han cambiado Han redibujado otras, tío Qué chulo Cómo mola Sí, que los personajes que estuvieran en el juego sería muy guay Pero ya es otro nivel Eso es demasiado En dos semanas no da Vale, a ver Entonces Tú empezarás la partida, ¿vale? Con una mano Entiendo que aquí hay bufos para los tuyos y debufos para los demás, ¿no? Correcto Los bufos parece que son los verdes y los debufos para los rojos Correcto, todo eso Y luego están las amarillas, que son las armas Vale, las amarillas Vale, las armas Son las armas que las podrás utilizar Luego tienes los azules, que son una granada tóxica o una torreta Vale, los objetos, digamos El siguiente es el titán, que es hacerte gigante Y el nuke, que se va todo al carajo Vale, un especial Y luego hay una carta especial, que es Avoid next attack like a ninja Que es un kawarimi del Naruto Ah, vale, como un riposter Exacto Entonces, tú tienes una mano, ¿vale? Que tienes estas cartas a la derecha Que a la derecha ya hay algunas cartas distintas Pero bueno, tú tienes tus cartas Cuando empieces la partida De tu mazo, saldrán unas cartas Que son las que utilizarás en esa ronda Ok Vale, lo suyo es ver rápido cuáles tienes En cuanto parezcan, decir Vale, tengo la de la cabeza Tengo no sé cuántos Podrás alternar entre ellas Gastarlas cuando quieras Y tienes que matar al otro ¿Cómo vamos a optimizar, Doc y yo? Exacto La puta construcción de mazos Exacto, ¿vale? Entonces, vamos a hacer Play Ah, cuando veas la primera partida lo verás Hacemos un private match Mínimo de cartas son 25 ¿Por qué tengo 26? Vale, entre 25 y 50 Vale, ok, ok Esto ya me lo miraré yo con calma y con Doc Vale, entonces, a ver Hacemos un uno contra uno Voy a crear Join or create, ¿vale? He creado un password A ver qué personajes hay Vale Y te paso Te paso un password, Eric Vale Que no se ha copiado Aparentemente Tendría que ser Espérate Ahora se está viendo mi cara, ¿no? Gente en directo Porque no quiero que veáis el password Vale La alpaca esta está bastante guay Tienen habilidades, ¿eh? Ah, tienen cosas Vale Ah, vale, vale Lo veo La carta de la derecha Tiene una cosita Vale, te mueves más rápido Empiezas todas las rondas Con doble salto Yo he piao a conejo Start each round with Vale, más precisión A ver, ¿hay otras fases? Oh, han puesto más fases Han puesto otra fase Qué maravilla Con el brass hopper Que supongo será ese arma Brass Brass lover Ah, vale Brass lover es la habilidad Brass hopper el arma Take guard Resiste las explosiones A la green health card To your hand Each round Vale Y una cura A todas las manos Ok Voy a este servi por aquí Podéis pillar a Dock ahora Y podéis hacer un combate aperitivo Sí, sí Pero os digo que si estáis en el Discord Y queréis participar Decid algo Ah, sí Sí, sí Y probamos Vale Eh ¿Cómo tengo que darle a play? Supongo Private match Vale Tienes que buscar partida No creo que por donde estaba Y escribir lo que te he puesto en el Discord Vale Uno Join Or create Sí, hemos hablado de Mira, ahí estás Oh Menudo swag Vale Le damos a start Vamos a probar esta fase Que es la inicial Ahora si quieres nos juntamos Sí, antes de venir a matarme Déjame que mire los controles Exacto Por eso, por eso Esto es como las partidas En los juegos de lucha Primero cada uno se va para un lado Probamos los botones Y después nos matamos Bueno, pero nos podemos acercar Y ya está Claro, te voy a disparar Oh, qué guapo, tío Ahí han salido las cartas Que voy a tener en la mano Ahí tienes las cartas Que tienes Ahora Ah, sale ahora Vale Ahora Estas son tus cartas Que con el ratón Con la rueda Puedes moverte entre ellas ¿Vale? Vale ¿Dónde? Hostia Esto ha mejorado mucho, tío Vale, te voy a buscar Estoy ahí Vale Vale Entonces, por ejemplo Yo tengo el Bien Yo voy a gastar el Less speed ¿Vale? Lo gasto Se te pone a ti Que te sale arriba Vale Y me muevo menos Y ahora tienes Los pies los tienes con Como con Flaber Y te puedes ir más lento Entiendo que puedo Tiempo bala Vale Eh, más precisión Ah, es una mirilla láser Ahí está Bueno, no es No, 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 no Pero no O sea, apuntas mejor Olvídate de la mirilla O sea, si cuando me apuntes la cabeza Es más fácil que me des ahora que antes Vale Vale, vale A ver si hago esto Tengo doble salto Doble salto ¿Durante cuánto tiempo tengo doble salto? Eh, no, no Tienes doble salto ya Ah, vale La carta Esa carta en principio está activa ya Durante la ronda Entiendo que las cartas usadas O que jugamos en cada ronda A la siguiente ya no están En principio No sé si ya no están O creo que se vuelven a barajar Vale, eso es importante saberlo Creo Creo Sí, no, creo que se vuelven a barajar Eso nos lo podrá decir Eh, ¿por qué estudias a un rival? Hombre, porque está Mira, ahora me ha puesto a mí Que yo tenga menos puntería Vale Y tú te has puesto vida Y si, o sea Se pueden utilizar hasta todas las cartas Todas Vale, no, no No, exacto No, no No, no Ya no están las cartas Es verdad, claro Si las gastas todas ya no están Correcto Con lo cual tienes que guardarte unas u otras Vale, pero todas las Todos los matches, digamos Todos los puntos son con estas cartas Todos los Sí Vale Claro Vale, entonces ahora sí Ahora sí Si me matas o te mato Ya no tengo más Sí Esos son los billboards, gente Todo eso que veis ahí alrededor Loquísimo Ahí estarán El equipo ganador En uno de estos Qué churros que son todos Me parece una puta locura Entonces, mátame Máteme Ahí está Todas las cartas a la mierda Cartas por todos lados Sí, sí Entonces yo ahora empiezo con las cartas que tenía Y tres más Una mano nueva Claro Pero yo tengo las Empiezo con la hierba todo el rato Porque es la habilidad del pato Claro Pero yo tengo todas las cartas de antes Más las tres nuevas Vale, 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 vale Uf, esto cómo me pone Ya hay algo así Me mataste Me mataste Qué guapas las expresiones Es ir gastando cartas Vale Tengo que acostumbrarme a la La mecánica de O sea, la rueda del ratón Está como al revés Y además Y tienes que intentar Cuanto más juegas Más O sea, ves más rápido Las cartas que tienes Claro ¿Sabes? Porque hay una carta Que no sé si está Ahora hay que desbloquearla Estaba antes Que es Que yo no pude ver mis cartas Te voy a hacer así Mira, te voy a hacer un combo ahora Un combo gracioso ¿Qué? No le he dado Hostia ¿Cómo no te he dado? Con la carta de devolver balas Qué cabrón Vale, te ha rebotado la bala A la mierda ¿Cómo? ¿Qué es eso? El nuke Hostia Ah, que cambia el escenario directamente Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Uh Uh ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh! Se ha puesto el kawarib El tío ¡Mierda! ¡Qué pasada! Dale Vaya, por Dios Mataste rápido Y te había tirado veneno también Es que la pistola esta es bastante cafre Vale Eh, ok Ok Hostia ¡Uf! ¡Uf! Le he tirado todo Me he puesto vida No te ha puesto tan nervioso Claro, ya la última digo Me revienta ¿Quieres probar otra? Sí, 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 sí Claro, claro Mira, pues vamos a abrir la pantalla nueva A ver qué tal Subway Sí, sí, el botiquín me ha salvado Porque me ha reventado Entonces la cosa es ir jugando Y ir bloqueando cartas Y ir variando el mazo Me mola el swag que lleva el pato Ya ves Hostia, claro ¿Qué pasa? ¿El tren de verdad? Un momento Ok Uy, pero esto es muy abierto, ¿no? Si no sé ni dónde estás, tío Vale, ya te veo ¡Ay, que me retrocuto! ¡Mierda, que me muero! Buena suerte Saliendo de ahí Cabrón ¡Hijo de puta! Se ha quedado ahí escondido Hostia, si puedo subir más, tío ¡Qué locura! Esto es enorme ¡Qué guapa esta fase, tío! Hostia, es muy grande, ¿eh? Voy a tener que aprender pelado Porque... No, no, esta para dos es muy guay Bueno, para cuatro ¡Uf! ¡Cas! ¡Qué cabrón! ¡Uy, que no puedo saltar, niño mierda! Es la torreta ¿Dónde hostia está? Escucho disparos, pero... Te he escuchado, ¿eh? Te he escuchado andar Sí, yo a ti también ¡Joder! ¡No! ¡Ay, te había puesto el kawaribi, cabrón! Por si acaso Me he puesto nervioso ¡Qué rata! ¡Qué rata! Vale ¡No! ¡Uy, la escopeta! ¡Qué cabrón! ¡Uf! También se ha... ¡Uy, el tren! ¡Qué, que me he atascado! ¡Ah! ¡Oh! 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 Hostia, pero esta carta aquí es una locura ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Oh! ¡Uf! ¡El kawarimi, tío! Ya ves, te salvo ¡Hasta luego! ¡Qué cabrón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puta! ¡No! ¡Justo me acaba de meter las balas vampiro! ¡Cago en Dios! ¡Qué puta maravilla de juego, tío! ¡Ay! Ya casi lo tenía Vale ¿Hacemos otra más en el tejado? ¡Venga! ¿Qué más cortita? ¡Oh! Es que esa es muy grande, tío Esa sí que es de dos para dos ¡Sí, sí, sí! Bueno, ya lo han hecho bien, ¿ya? ¡Sí, sí! Estoy pensando en que me podría practicar Pero no puedo todavía Es que este juego Ya lo veréis cuando empecéis a jugar Que es muy, muy divertido No, no Tardis, bájate a la demo Y entra si quieres Vale ¿Qué tengo yo aquí? Vale No puedo ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, qué cabrón! ¡Ha subido para arriba! ¡Oh, qué... ¡Oh, no lo he visto, tío! ¡Oh, me ha ido por detrás la rata! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Uf! ¿La del cerebro no la había...? El cerebro... Sale el cerebro Si disparas al cerebro Me matas en... No sé si es un hit O algo así ¡Coña! ¡Que me ha reventado! ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué cabrón! ¡Muérete! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ah, te has hecho la cabeza apetita! ¡Mag! ¡Muérete! Se queda arriba el niño mierda ¡Ja, ja, ja! ¡Tú también tienes una torreta! ¡Pedazo de perra! ¡Hombre, claro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Caguin! Ok Cabeza grande, escopeta, puntería Sí, 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 lo has metido todo Los mazos vienen hechos, pero vas desbloqueando Mira, soy nivel 2 No sé si estamos desbloqueando Sí, yo he desbloqueado un saquito Ah, yo no me he enterado Vamos a verlo Cards, mira, booster packs Open, 5 cartas, eh A ver Buah Vale, flash granet Ay, no me ha dado tiempo a verlas Ah, no, te las enseñan ahora, mira, la nueva Tengo flash granet, una pistola Un casco Mano invisible Ah, puedes mejorar las cartas Vale Si consigues dos de la misma, la mejoras Por lo menos al principio Qué guay, tío A ver, voy a hacer un par de cambios Ah, more bullets Ahí también me interesa A mí también me interesa eso A ver Cards Hay cosas que yo no les saco partido Por ejemplo, el rifle francotirador La puedo quitar Ah, pero puedo equipar más Ah, no, que está Ah, no, salen con el interrogante Vale, no, no Entonces, a ver, dónde están mis cartas Vale, de esto No jump Tengo dos Vale, de esto voy a quitar una Pero sigo teniendo dos en la baraja No entiendo Supongo No, tengo 25 No he quitado ninguna Bueno, al principio tenías 26 Empieza con 26 A favor, eso de go to shop Alguien me puede tranquilizar al respecto Ya te tranquilizo yo Nos dejáis entrar, ¿no? Que si no, tendré mucha ventaja Pero si puedes Sí, claro, podemos hacer A ver, mira Vámonos al Gente, nos vamos a la sala comunal Del Friends vs Friends Del servidor, ¿vale? Voy para allá, Eric Venga Vale, estamos en la sala comunal Entonces Lo que no entiendo ahora Es Cómo Cómo cambio mi baraja O sea, cómo quito algo de mi baraja Yo la tengo mis 5 cartas Pero quita una Yo le estoy Le estoy dando a las cartas Y le das a remove Vale, pero te quita las Ah, no, que son el nivel No Porque hay un 4 aquí, titán No, no me queda muy claro Porque tengo 4 de titán Eso que no entiendo Vale, y ahora puedo Show cards Indec O sea, solo hay una Solo hay una carta de cada Puesta esa hora Y al lado hay como No sé si es el nivel O es el coste Ah, es el Vale, es el coste Vale, hay un Vale, coste 40 Máximo 40 No puedes tener 25 cartas De coste 4 Porque si no serían Como demasiado buenas Entonces, vale Yo me he quitado estas Ahora me interesa Esta Añado esta Vale Y la otra que me han dado Esta, por supuesto Ah, la pistola nueva La quiero probar Voy a probarla, va Vale, entonces Ahora tengo 25 cartas Vale, ahora vamos a quitar una Pero sí, solo es una carta De cada Entonces voy a quitar Esta Que no me acaba de interesar Y me voy Claro, 24 Claro, esta es coste 2 Ahora tengo que ir a coste 1 Vale Yo de costes estoy bien Porque estoy con 25 cartas Coste 43 Entonces puedo tener Dos de esta Supongo, ¿no? Ah, no La cabeza gorda me la he quitado Ah, la cabeza gorda me la he quitado Tío Vale, yo la tengo ya Cabeza gorda, venga Ah, y remove, ¿no? Ah, joder Coño, no la veo la cabeza gorda, tío Estoy mirando en mis cartas Y no la veo No, voy a probar otro personaje Ah, aquí Big Head Vale, o sea, me queda una carta de 1 Ah, claro, pero no puedo ponerla Claro, no, no puedo poner una carta de 1 Lo suyo sería quitarme una de 1 Y poner una de 2 Vale, ya estoy pillado Porque las Ah, vale Ah, me puedo poner esta también Para paso de ponérmelas Prefiero quedarme con 24 cartas No puedes tener 24 Tienes que tener ¿No te deja? A ver Ah, no, no te deja Ah, o sea, estás obligado Es el Si no podrías tener 3 Y siempre saldrían las mismas Y tendrías la mano perfecta Sí, sí Toda la razón Yo voy a probar Vale, pues voy a hacer un pipi Y ya la vengo Dargaña Yo voy a probar este He probado el pato Y el pato tiene las hierbas estas Pero no me funciona muy bien Puedes ir con coste 2 Porque el máximo de coste es 50 Y vas 41 Sí Pero tengo el máximo de cartas ¿Ya? No, no Mínimo de cartas Puedes tener más cartas Lo que no puedes es tener menos Pero cuantos más cartas tengas Más se diluye el mazo Claro, claro, claro 25 es lo suyo Vale, puedo probarla de... Lo suyo es Tener 25 cartas Porque así es más consistente Y que las cartas tengan El máximo coste Porque así serán más buenas Pero también es un poco La forma que juegues cada uno Porque yo tenía alguna de 4 Que no me gustaba Así que la he quitado Claro, pero... Ah, vale, yo me he quitado El francotirador, creo Claro, pero tampoco tenemos ahora... O sea, más adelante Cuando nos vayan dando cartas Más tochas Es cuando se podrán hacer locuras Sí, sí Vale, mira, voy a hacer una cosa Voy a quitar la... Esta 24 Claro, a mí que me cuesta sumar Gente, soy así de tonto Tengo el Big Mac Tengo el Big Head Estoy por quitarme Me voy a quitar esta Y ahora puedo poner... Ah, no 23, 24 22 ¿No va a venir más gente aquí A jugar a esto? Yo se lo he dicho Pero si no quieren venir ¿Por qué no vengan? Gente, que estamos en la sala comunal Para los que participan en el torneo Por si alguien más quiere venir Hacemos un 2 contra 2 Exacto Yo también creo que los combos Es mejor que las cartas gordas Pero bueno Mira, voy a hacer así Voy a quitar este del Ruber Y voy a meter el francotirador Claro, gente Mi cosa... O sea, yo ahora mismo voy a perder mucho Y muchas veces Porque yo tengo muy mala puntería Se me dan mal los shooters Pero si vamos... ¿Qué he sacado? Si vamos poco a poco Afinando el mazo Y me voy acostumbrando A ciertas habilidades y tal Ahí es cuando empezaremos a rascar un poco No sé qué coño he sacado ¿Qué ha sacado? Ahora me tengo que poner dos... ¿Confundes cartas rojas? Cartas con costes Pazos No, estoy mirando aquí a la derecha El 1, el 2, el 4 Eso es el coste Vamos a abrir sobres mientras tanto Claro Esta es coste 3 Venga, a ver qué sale No, no, es que el máximo de coste No lo estoy ni mirando, gente Vale Granada de 1 Ahora me falta una de 1 Cabeza pequeña... No, para eso No, no, qué coño Las cartas que jueguen Con la confusión del otro Bien, ¿eh? Me ponen Pero si esta cuesta 2 Y me ha contado 1 Es lo que no estoy entendiendo ¿Estás entendiendo la diferencia Entre el coste Y la cantidad de cartas? La carta El dibujo de la carta Tiene un 2 Eso es lo que vale la carta Supongo Vale, pues He quitado una de 1 Va a poner una de 2 Y cuadrarme Y vuelvo a quedarme Con una Que me falta una Bajar la vida Hide your heart Sí Pero que no quiero Gente Que no quiero tener Más de 25 cartas Hola Eso lo he entendido Hola ¿Qué pasa, rata? Pero no quiero tener más de 25 Ahora me tengo que poner esta aquí Que no la quiero Me ha hecho muy feliz Verme tan reflejado Me alegro mucho Me alegro mucho Sí, sí, eso lo he entendido Lo de las Que sí Coña, gente Que no estáis entendiendo Que lo he entendido No sé si estabas Cuando lo estábamos hablando Reseñas Bueno Que se planteó Que fueses una abeja Sí Bueno, he visto Porque estaba en Full H He visto el Le vi del vídeo Planteamos que fueses Una abeja Por tu meme Pero a Pazos Le dio el venazo Y dijo Una rata Es que representa Muchísimo más Mi espíritu Sí, sí Claramente Es una buena decisión La abeja es dócil La abeja se deja Merejada La rata siempre ataca O sea No acepta la derrota No tiene nada que perder Claro Ponte el link impar De fondo Y churros A la rata La corrala Se tira de un segundo piso Porque no Le da igual Tía ¿Imité? Claro Yo esto jugué En Itchy O sea Cuando era el Friends Killing Friends Claro Hola Buenas ¿Qué tal? A ver Abriendo este Dale Dale Ya tenemos los equipos Formados Mientras tanto Aprovecho Para ir cambiando Carticas Vale Hola Yo aquí quiero Gente Yo quiero Trabajar la confusión Todo lo que sea Quitarle información Al otro jugador Me lo voy a meter dentro Cuando queráis ¿Cuántos Estás tú reseñas solo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Pues habrá que Que jugar Creo que me voy a quitar un arma Ametralladora Bien No voy a quitar nada La escopeta me gusta Porque hay que disparar La fecha Para que vayamos apuntando Este viernes A las 17.00 Empieza el torneo La precisión Lo que hace es reducir La cadencia Vale No calculamos Que sea un directo Bueno 16 directos Especialmente largos Vale Ah vale O sea Haremos cada uno En nuestro canal Y vosotros Como en el Kirby ¿No? No Nosotros también jugamos No no Aquí participamos todos Este torneo es distinto Porque es un torneo Suizo No sea un torneo Eliminatorio De manera que todos Jugaremos la misma cantidad De rondas Y lo que haremos será Separarnos en salas Jugamos todos Con quien nos toque Nos volvemos a juntar Hacemos los pairings Segunda ronda Nos juntamos Tercera ronda Y después cada uno A su casa Vale Coño ¿No puedo quitar la carta? Vale Sale hoy Vamos a empezar una baraja de cero Venga Yo tengo mi mazo ya montado Voy a empezar una baraja de cero No tengo ni idea De cómo van las cartas Bueno Yo acabo de jugar Acabo de jugar Eso es lo que aprendes Voy haciendo Una partida De estas Ah no Hay que invitar a Fren ya Desde aquí ¿Cómo hacemos Los equipos? Como queráis Me da igual Pazos Tú me tienes Yo te tengo ¿Qué? Invitar Eh Mira Te subo la voz Espérate Yo te Te invito Sí pero Me está haciendo la baraja Enrique He invitado Estás Eres mi Eres mi panita Ahora El torneo Se hace con el Noenque suizo Que eso lo gestiona Lo gestiona Eric Que lo explique él Un torneo suizo Todos juegan las mismas Cantidades de rondas Y Al ganar o perder Se asigna una serie de puntos Los que ganan Juegan después Contra los que ganan Y los que pierden Contra los que pierden Esto en tres rondas Para 16 equipos Ya se coloca Cada uno En una posición En el peor de los casos Podría darse el caso De que Hubiesen dos personas Que aun ganarlo todo Empatasen Se podría Después contar Con puntuaciones O hacer una última Partida final Entre los dos Que tienen la puntuación Más alta Pero no será como El de Kirby Donde si juegas Y te matan Estás fuera Sino que Si juegas Y pierdes No ganas puntos Pero a la siguiente ronda Jugarás contra alguien Que también haya perdido De manera que los niveles Se irán juntando Todo el mundo estará más o menos A la par Pero es que al final Como os lo hizo Con la navaja Es correcto Al final Aunque tengas el coste Y tal Ahora mismo Con las cartas que tengo Es que hay que meterlas todas Porque si no Prácticamente no llegas Al Al mínimo ¿Sabéis que voy a decir? Oye una pregunta Porque veo que se pueden Comprar cartas Y eso Si no que se puede No no pero eso es Básico no 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 que esto lo irás Desbloqueando Media que juegues Claro pero por eso Si me pego el vicio padre Y el día del torneo Desbloqueo Yo solo necesito Una carta La pistola Pues va Tú des Eh Tú desbloquea No no hay que meterlas todas Para llegar a 25 Eh Tú desbloquea las cartas Que desbloquees No vamos a jugar Cada uno jugará con lo que tenga Claro Por eso he dicho Que jugad Vale a ver Somos un poco Mafia rusa Eh Enrique Si si estamos A ver Eso te vencí los tobillos Ya ves Voy a Le he dado invite a Fren Pero no sé como va esto Os he puesto Os he puesto ahí la contraseña De la sala Ya estamos Enrique y yo esperando Ah vale 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 Pero supongo que tenéis que juntaros Vosotros dos antes de entrar Si pero estoy intentando invitar Pero no Le doy al botón y no hace nada Mi personaje pide Grascopear rodillas Como Como os habéis invitado Le he dado invitar Me ha salido lo de Steam Si Le he dado a Enrique Y ha venido Pues a mi no me sale Lo de Steam Has probado a cerrar Y volver a abrir Ah no espera Es que lo debo tener quitado Y ahora mismo Ah estoy en No no Ahora si Ahora está dos contra dos Pero antes Quiero decir Está preguntando otra cosa Gente No tengo habilitada La interfaz de Steam Por eso no salía Y ahora creo que no va a salir Todavía no invitaba a nadie Ni nada ¿Me puedes invitar Y tú Yufir? Sir Sir ¿Puedo ver si os puedo invitar Yo desde aquí? No 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 Ya está Tenéis que venir Hay un link De Discord Como nos hemos echado a un lado Esperando a que venga el blanquito Al barrio Vale te veo Yufi Jugar Ahí tenéis la contraseña Está puesta ahí Vale Y ahora vamos aquí Bueno voy a poner aquí En el Discord Esta contraseña Entonces yo copio la contraseña Y me voy a A donde A play Y Y me sale todo Ah no Que es Es tú Yufi Versus dos Lo tienes que hacer tú Pero tienes que meterte Sí pero en la partida De De Eric ¿Se han metido solo? Si no le he dado a aceptar Aquí no hay nadie todavía Solo estamos No no La mafia pingüina Le ha dado a play Le ha dado a play Y nos hemos metido en una partida Salimos Salimos Enrique ¿Qué somos? Ay Espérate He salido y me va a banear Durante un tiempo He leído Somos como Como un My friend has left the game Un dark gorrion Dark gorrion Si le das a play Si le das a play Play Tiene que haber una opción ahí Dark Prime Match Y en join Te dejará poner la contraseña Digo yo No puede ser muy difícil Yo ahí A ver Ahí están Vale vale Hostias ¿Qué pasa? ¿Quieres hostias? ¿Qué quieres? ¿Qué hacen en el barrio? Pero ¿y estos dos de barrio? Pero bueno Pero ¿dónde van con las cartitas Yu-Gi-Oh! Los dark gorrion Dale a estar Venga Let's go Vamos ahí Todo lo que tenga adelante Le dispara Si es un gorrion No Exacto Tú lo que no veas Que es mamífero El equipo de Gilbius Que cuidado Vale Vale damos un minutito Para que veas lo de las cartas Y eso Si Tienes las cartas Que te ayudan a ti Las cartas que los putean a ellos Se ven en rojo Las que putean a ellos Y en azulito Las que te sirven a ti Ese es el arma Que estás usando Vale No hay fuego amigo Vale Pero bueno Las comprobo conmigo Hombre no ¿Con qué otro amigo Lo va a comprobar? Claro Pero bueno Eso se avisa Hay unos preámbulos Venga Esto a cenar primero Pero bueno Aquí hay un pájaro Pero no el ¡Uf! Cuidado Jufi No te la juegues Uy Que ha venido por detrás El niño mierda ¡Uy! Vaya Cuidado Eric ¡Uy! ¡Va! ¿Para aquí? ¿Paso está? A puntito calamelo ¿Qué pasa niño? ¡Hotia! Cuidado Es Shingeki Es que entre que llegaba Y no llegaba Jufi me ha conseguido Tiros desde lejos Que nos hemos hecho grandes Los dos ¡Ah! Pensaba que estaba volando ¿Tú volando? ¿Por qué? No sé Porque veía todo Desde arriba Vale, vale, vale Vale ¡Hala! Vale ¡Hostia! ¡Que lo tengo detrás! Estoy en la shit ¿Tú creo que estás muerta Jufi? Sí, sí Te he matado ¡Aaah! ¡Olé! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Los gorriones! Espérate, espérate ¿Qué duda hay, Jufi? Esperaos un momento Todas A ver, las cartas No las estoy usando Se usan con la E, ¿no? Sí Tú vas con la rueda por encima Y escoges la que quieres Y la usas Las rojas Les putearán a ellos Por ejemplo Beat Head Les hace la cabeza grande Y las amarillas Son armas Para que tú puedas usar Puedes gastar las que quieras Si las gastas todas En la siguiente ronda Tendrán menos La del Mind Blow Por ejemplo Expone el cerebro del rival ¿Qué te lo hace, Jufi? Aquí ¿Qué lo tuvo aquí? ¡Uf! ¡Uy, el veneno! ¡Uy, el veneno! ¡Salid, hijos de puta! ¡Uf! ¡Uf! ¡Te mueras, coño! ¡Eh! ¡Que hay uno aquí detrás! ¡Ah! ¡Pues matalo! ¡Víctor, detrás tuyo! ¡Ah! ¿Pero cómo es posible esto, Jufi? ¡Hostia! ¡Raid de Chuso! Estaba ocupado Con el gorrión gigante Pero en la distracción Gente Bienvenidos Os recuerdo que el viernes Hacemos torneo De Friends vs Friends Por parejas En el que estará Chuso Y ahora Si esperáis a que veamos esta partida Os enseñamos A los participantes Que va a haber ¡Qué puta madre! ¿Para dónde es rápido? ¡Oh, Iván! Me ha reventado ¡Qué rápido, tío! Ya ves ¿Ya estás? Sí, ahora tenés ¿Este juego se salta o algo? No Os he quitado el salto ¡Mamá! Ahí está ¡Equipo al piste! Vale, antes de darle al rematch Antes de darle al rematch Os enseño el equipo En el que estará Chuso Dale, el viernes Porque ya que nos he hecho Este raid de Ako Que es este Lo pongo por aquí Estamos en squad Con Eric Que hemos organizado esta historia Ahí está Ese es el equipo de Chuso Chuso, no sé si te habías visto No sé si estás No sé cuántos pams has hecho Yo no estoy enseñando de Chuso Tenemos a Chuso y a Alex Tenemos a Karmadok y a Eric Tenemos a mí mismo Y al señor serpiente Tenemos a Baiti y a Dayo Tenemos a Kaki y a Yuffie Que va a estar entrenando Toda la semana Tenemos a Rebeca Y a Elvira Yuki Tenemos a Zekio Y a las ratas reseñas Y tenemos a Rangu Y a Kiara Chocito Frito Team Chocito Frito Team Y ahora estamos practicando Ah, rematches, canceles Vaya hombre Bueno, volvemos a tal Bueno Play Private match Tengo cartas nuevas Join or create Vale Creo que es lo mismo Lo mismo de antes Vale Vamos a mirar Qué cartas nos han tocado Oh Esa tiene buena pinta Para cambiar Ah, esa está muy bien Oh Esta quiero probarla Esta quiero probarla ya Puedo sincronizar Puedo sincronizar mi movimiento Pam Pam Vale Más o menos Ojo Si está ahí Vale, voy a mirar esto Un momento que voy a la baraja Tal no he usado ni una Desde aquí Mírate Vete a la baraja Si quieres Yuffie Y mírate lo que hacen Hacen una cosa muy concreta Tampoco La cosa es que las rojas son malas para los demás Las verdes son buenas para ti Las amarillas son armas Las azules son objetos Y después están las lilas que son cosas especiales Ah, pero las descripciones son bastante Sí, son sencillitas Esta quiero probarla La única que era un poco rara es la de la precisión Que lo que hace es aumentar o reducir la carencia No entiendo mucho lo de las armas Que quitan distinto Claro, las escopetas en la cara Hacen bastante más daño que la pistola Claro Seguro La escopeta Pregunta Si abrís sobres No ires más chetos que el resto Por lo de la igualdad de condiciones Se ha avisado desde el minuto uno Que hay que jugar para el viernes El que venga sin cartas Que venga sin cartas Y no estamos haciendo gatekeeping aquí con la demo Puedes jugar quien quiera Está gratis Es la gracia de esto Vale, pues vamos a la Yo no digo nada Pero Doc y yo ya tenemos un plan Un entrenador privado Y Una serie de sesiones Muy intensas Con un coach Esta semana no hay vídeo Correcto El diseño mal Que ibas a dar Ya no existe El premio del equipo ganador Es todos estos carteles Que hay al fondo en la ciudad Que son inmensos y tal Habrá uno de esos carteles Que será de los ganadores del torneo O las ganadoras Me parece un premio espectacular Estar inmortalizados en este juego para siempre Habéis creado la partida ya? Sí Y en forma de furro Vale Entiendo que es la misma de antes Sí, la Yuffie Cuando quieras Hay una leyenda imperenne ahí Ya sabes ¿Imperenne? ¿Es que es caduco? O sea O sea Es Perentente Claro Oye una pregunta ¿Se puede? A ver ¿Puede cambiar? ¿Qué le das? No No se puede cambiar ¿Puede ser espectador o O un equipo? Lo que puedes cambiar A la siguiente es de personaje Cada personaje tiene una pasiva O una activa El mío por ejemplo va más rápido De hecho desde el menú Se puede O sea Si le das a escape Puedes cambiar tanto el mazo Como el personaje desde aquí Ah guay No digo que si alguien le da spectate Lo digo por luego Cambiar equipo Ah sí, sí Claro, claro Podemos cambiar lo que queráis Hacemos las combinaciones Que os apetezca Dale ¿Vamos así? Que vaya conmigo Que no Esto lo vas a pillar enseguida Verás Dale tiempo Dale tiempo Que tú eres una crack de los fighting Claro ¿No ves que yo siempre estoy jugando a shooters? Claro Bueno y yo estoy jugando en Stardew Vale Pero es que en este juego Es tan importante La habilidad para disparar Como la gestión de cartas O sea Si ves que disparar no te da Céntrate en las cartas En usarlas cuando toca Claro, cabeza pequeña ¿Quién ha sido ese? Ah no No, no Que me han metido una carta Vale, vale Muy bien ese tipo Bala con el test de por medio Sí Bueno Como estoy yo solo aquí No sé dónde está Yubi Pues me voy La verdad es que he ido a dar un ¡Uy Dios! ¡Qué susto! ¡Yubi! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay Dios! ¡Ay! No me lo puedo crecer Que me ha asustado mucho Y los he matado sin querer Digo Digo bueno Como Yubi le ha apreado Unos buenos disparos Yo lo termino No lo has dado ¿Cómo que no? He apretado No lo he visto tío Como me la ha jugado ¡Qué buena! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No te he visto en el stream ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! Mira lo rompo Y ya está Me cago la leche Me ha atropellado Probablemente ¡Qué cabrón! ¡Cómo ha venido! ¡No te doy! ¡Puto! ¡Me ha matado! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¿Dónde está? ¡No hay nadie aquí! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Yubi! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Es increíble! ¡Cómo gestiona proyectos! ¡Oh Dios mío! ¡Ay por Dios! ¡Ay Dios! ¡Es increíble! ¡Another! No estoy yo Para estos estreses ¿Eh? Que yo juego En el Stardew Valley Por algo ¿Eh? No os penséis Que es por gusto A mí me va a dar Un ataque Yo no estoy preparado Para tanta violencia Mira los susurros Voy, voy, voy ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Qué estrés! Por favor ¡Pero esto fue una maravilla! Sí, ¿eh? Este es el Lo-Fi de la mitad Claro, hombre Yo veo tontería Más y ya Pero bueno Si Si él está Convencido Pues yo Lo que él quiera Uh, ven Ven conmigo Ven conmigo Tengo cosa Cosa rica Vamos cabezones ¡Ay! Vaya Cuño, mal Estoy disparando Tío Cuño Ni una le doy ¡Hostia! Que mal lo he hecho ¡No! No te he venido El barrio ¡Paso! Y sí Y me he quedado Aquí a vivir Hostia, no le he dado Ni una Tú Vaya Me sacaron El cerebro Venga, Yuffie Que es tuyo Vamos, vamos, vamos ¿Quién? ¿Cómo que quién? Ahí hay alguien Saltando ¿Eres tú? ¡Pero tía! ¿Qué? ¡Mátalo! Eres buenísima, Yuffie Es genial Joder Me mareo, tío Con este juego Yuffie, vamos a hacer una cosa Si tienes a alguien Que no eres tú delante Dispárale Si no le haces daño No pasa nada Si le haces daño Sigue disparándole Y la mala son infinita Yo soy un conejo Y los demás son pollos Sí, puedes saltar Ahora te han escondido las cartas ¡Ay! Coño, no le doy ni una Tú Uy, la virgen Qué palo me ha dado Cuidado que pato Está cazando Coño Vaya por Dios Buah Estoy Estoy Regulinchis Mira Estoy muerto Eric No es mi guardia Yo también Yo también Yo también Lo he gastado todo No me queda la vida Yo no soy perro Yo soy un conejo ¿Qué dices? Yo soy un perro Tú eres un perro Precisión 27% Y ganando Yo no quiero ver eso Cambiamos equipos Para variar A mí me da igual Vale Me da igual Solo que sepáis lo que hay Que no pasa nada Yufi por Dios Es probar y ya está Es probar el personaje Private match Lo mismo de antes Vale, pero entonces Hay que dejar el grupo ¿No? ¿O podemos entrar y cambiar ahí? No, aquí ya podemos cambiar Desde espectador Ah, vale De hecho, mira Ya estamos cada uno a un lado Cuando diga Yufi Dispárales como si fuesen tomates ¿Y sola? Ah, ¿no? No, estamos aquí Entonces yo voy a Joinn A la derecha Por ejemplo No, ¿dónde estamos? Ah, vale Sí No Nos vemos No, no Hemos entrado en la de Eric Bien Qué ambicioso Me voy a ir al lobby ¿Vale? Vale, vale Vamos Gente, el juego se llama Friends vs Friends Y tenéis la demo gratis en Steam para que lo probéis Y el viernes a las 5 de la tarde Hora CET La hora de España Vamos a hacer un torneo 16 personas 2 contra 2 Pero Yufi ¿Pero qué contraseña has puesto? Es que esa contraseña que has puesto Hay un más al final Que no sé de dónde sale Dispárales a la contraseña Ah, pues Le daba al enter Y le daba al ma Vale Podemos estar fuera Y Eureka Karateka Que está aquí Me lo están preguntando Es reseñas cortas Enrique Está aquí Es que es mi nick no famoso Aceptar El nick de la plebe Es tu cuenta Tu cuenta Smurf Vale Ya está Ven conmigo Ven conmigo Yufi Hostia Ahora Ahora los colegas de barrio Ojo, eh Espérate Claro Están en bandas distintas Hay de en el instante No podemos ser Let's go A ese No, a Pazo y a mí Somos personas que no se arrepienten De lo que titularon en 2013 Son gente horrible A los perros Después me cojo al conejo Venga Venga Vamos ahí Let's go Ahora podrás dispararme Por las cosas que voy a decir De Persona 5 Enrique Te vas a cagar Hijo de puta Ahí llevan la toxicidad Coño Madre mía Le he dado uno en la cabeza Como si fuese Vamos ¡Oy, Bob! ¿Y eso que hace ahí? ¿Pero eso qué es? Es el headshot Espérate, espérate Que no se puede mover bien ¡Vaya! ¡Vaya, por Dios! Voy pa'lante Como un perro Es que tiene el rifle Franco tirador Pero me habéis puesto Algo de acurazi Vale, sí Es que esto es un despolle Es que disparo Y se va a cuencas ¿Eh? ¡Ay, Pazo! ¿Se ha matado? ¿Se ha puesto en una esquina? ¿He dio puta? Es que está pasando Con el rifle Y tengo miedo ¡Ay, Dios! Que lo he visto Disfruta del tiempo Va la perra Mira, mira Mira cómo corre ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, uy, uy! ¡Uy, cuidado, eh! ¡Vaya duelo! ¡Oh, no! En la distancia Porta el cabrón ¡Vamos! Es que con la escopeta De más, tío Me crezco, me crezco Estoy en la shit ahora mismo No puedo A ver ¡Qué buena! ¡Qué buena esa torretita! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Uy, va! ¡Uy, mira yo aquí ahí al fondo! La torreta Bueno, sí, todos ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde está? ¡Vamos! Bueno, casi matas al gorrión El gorrión es más peligroso cuando va a morir ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esta torreta? ¡Uf! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡No te había visto! Estaba haciendo disparos por todos lados Yo voy a la cabeza ¡Calco! ¡Oh, Ivoque me revienta! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo nos agarramos a la vida! ¿Os habéis quedado? Casi, casi muertos Sí, sí ¡Ay, el cerebrito! Vale, el cerebro sí que dura un rato, ¿eh? El cerebro dura muy poco, fuera No tengo nada que hacer con todos los dos a la vez ¡Y full vida! ¡Bien! Vamos ahí ¿Yufi, lo vas pillando? ¡Acurasi! 23% Me tomaré ese silencio como un sí Sí, sí Está todo pillado Pues ya está Bueno Tú disparas ¿Cómo se salta? ¿Con qué botón? Con la barra Pero hay una carta que te pueden lanzar a tu equipo que no te dejen saltar Sí, eso sí Vale Si le das y ves que no, que la tienes puesta Yufi, estoy a tu lado Voy conmigo ¡Madre mía! ¿Ves? Voy conmigo Corre, corre, Sina Corre, corre Nos habéis puesto aquí para que no damos las cartas pero no habéis contado con que no nos importa Exacto Están detrás ¡Uf! Uy, uy, y paz No doy una puta mala Coño Coño ¿Por qué viene así? Ha salido pero el niño mierda está por arriba Jopun Yo necesito cosas que disparen más balas ¿Tú eres muy bueno o eres malo? ¿Qué ha pasado? Los perros El perro va contigo Jopun Sí Uy, el tren ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Puedo subir al tren? Los dos juntos, ¿eh? Como cobardes ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Un equipo! ¡A ti! ¿Qué? Vámonos, vámonos Toma, toma Oye Te vas a animar Porque mi amiga ya es un yermo, Eric Me ha aparecido muerta No, no se ha aparecido muerta Te estaban disparando todos ¿Dónde estás? ¡Oh! Bueno, pero me lo lleva conmigo No, Belcao Tú has ganado Pero ha muerto Bel conmigo Bueno, me llevo el torneo fijo Sí, es justo de practicar Y ya está Vale, vale Es importante Cuando empiece el tono Que digas ¿El botón shoot? ¿Cuál es? Exacto Así no Porque así pone nervioso al enemigo Claro Lo importante no es Que se te dé mal Es que el enemigo no lo sepa Claro Vale Así es como, por ejemplo Resignas y yo Hemos crecido en la creación de contenido ¡Exacto! Oh, jajajajaja Prepare for me Ah Amazed Uy, 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 uy Uf, uf ¡Ay! ¡Let's go! ¡Me muerí! No, no te moriste, te mate ¡Me he caído! Había un precipicio ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡La gestionata! ¿A cuánto estabas de vida? Hostia, no sé A uno Podrías estar jodidísimo Vamos allá Este es el cambio de escena Bueno, pues vale, pues vamos allá Vaya, por Dios ¿Cómo? ¡Uy, pero bueno! ¡Esto es narrativa! ¡Ja, ja! ¡Que estoy volando, Johnny! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué guapo es esto! ¡Que me ha cajado a uno! ¡Bien! ¡Ves, no! ¡Qué guapo, tío! Nuestro punto débil la gravedad Dijo el pájaro ¡Ay, Dios! ¡Que es gigante! ¡Juffy, espérate! ¡No salgas! ¿Quién es gigante? ¡Ay, Dios! ¡Está aquí el pollo! ¡Está aquí el pollo! ¡Qué pollo! Parece que Jumpy esté jugando a otro juego Sí, sí, sí ¡No puedo saltar! No, te ha quitado lo de saltar ¡Ay, ay, ay! ¡Pero que me matan! ¡No, no, no! ¡Ni, ni, no, ni, no! ¡No pasa de más! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Eh, Harki! ¡Muchas tardes con el sub! ¡Bienvenida al Muro María! ¡No era una persona! ¡Venga! ¡Vamos, Juffy! ¡Está la buena! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí va! ¡Pero ha desaparecido! ¡Enfrente de mis narices! ¡Estaba la mierdísima! ¡No, está detrás! ¡Uma! ¡Es un cadáver este! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Míralo, eh! ¡No te quedas de cero de vida, Eric! ¡Bien! ¡Te he visto venir! ¡Oh! Tenía una tactiquita. Tienes que disparar a un horizontal, Paz. ¡Ese que coño le pasa! ¡Buen momento para ponerme a recargar yo también, eh! ¡No me cogeréis con vida! ¡Uy, vos! ¡Vaya! ¡Me iba a tirar por el precipicio! ¿A dónde se puede saltar? ¡Estaba literalmente a un punto de vida! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡No me cogera este, eh! ¡Coño, es que no me puedo mover! ¡No! ¡Sí te puedes mover, pero te puedes mover muy lenta! ¡Que me revienta, que me revienta! ¡Pues estoy disparando en la nuca, eh! ¡Vamos, Jofia, vamos! ¡A que tengo gente por delante y por detrás! ¿No soy yo? A ver, yo pisamos cuatro. Cada vez estamos más cerca. ¡Vamos bien, vamos bien! Akurashi, 16%. Está muy bien. ¡Hombre, ese es el espíritu! ¡Que le jodan al que tiene un 15! Bueno, poco a poco yo ya voy viendo qué armas y qué cartas funcionan mejor y qué peor. Que hay que pillarle... El truqui. Pillar el meta también. Le estamos inventándonos palabras. Hay un francotirado, ¿eh? ¿Hay un nipuco? Ha puesto torreta. O sea, la torreta dispara hasta el otro lado, ¿eh? Da igual, porque no soy francotirado. ¡Ah, acabo de aprender! ¡Uf! ¡Guay, has hecho! Yo lo he comido, ¿eh? Sí, sí, me has hecho pupita, ¿eh? ¡Al cerebro, al cerebro! ¡Se escondió! ¿No están? Se ha puesto el caguarimi. ¡Uy, eran cocadísimos! Puedo a doblezarte y correr mucho, güey. ¡Ay, Dios! ¿Has venido agachado? ¿Has venido agachado? No te he escuchado. Otro caguarimi, pero bueno. ¡Ven a caer, Naruto, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira cómo le baila! ¡Estás quieto pollo de mierda! ¡A la cara, a la cara, a la cara! ¡Oh, Dios! Toda la vida que tenía el pollo. ¿Te habías puesto alguna carta para no hacer ruido? Porque no te he escuchado, ¿eh? Estaba quieto esperando a escucharte. No, no. Me he asustado yo tanto como tú. Ah, bien. ¡Uy, va el tren! Cuidado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Uf! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta! ¡El tirito! Comprar paquetes de cartas. Tú reseñas, no te vengas arriba, que me toca ir contigo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuándo? No. Que me toca ir contigo, no te vengas arriba para perder un rato. ¡Hombre, claro! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vale, que hay que cambiar de equipo! ¡Ah, vale, vale! ¡No te preocupes, Yuffi! En mi equipo nunca se espera la victoria. ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale, igual no vayáis por el boquete por donde pasa el tren! Sí, igual por las vías no es buena idea. ¡Ah! ¡Tío, así que ha volado! ¡Vale, por Dios! No sé qué pasa si te quedas en el tren cuando se pira. Por eso he preguntado antes, ¿se puede subir? Pero se me ha cerrado y ya no me lo he planteado. ¡Ah! ¡Morí! ¡Socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Hustia, y quién ha sacado el colchón! ¡No sé! ¡Yo, yo, yo! Yo he aprentado todas las teclas. Hay una carta que se haga un colchón de cobertura. Yo eso no la tengo. Es muy lindo porque... ¡Socorro, socorro! ¡Ah! ¡Muy suave, socorro! No, pero nos han dado cartas nuevas, ¿eh? Voy a abrir un pack. Voy a cambiar de personas. Eso te voy a decir. Sí. La show me llega para un sobre sencillo. ¡Carts! Vamos a abrir booster packs. Tengo tres. ¡Uh! ¡Esta está muy bien! Un mundo festival, lo de abrir. ¡Esa me ha gustado mucho! ¡Esta me gusta! A ver... Este... ¡Uh! ¡Big Mac! ¡Ah, vale! Que podemos... ¡Claro! ¡Joder, si tenemos cartas! Que podemos comprar. ¡Gold Pack! Yo he pillado uno de esos. Venga. Sí, me hay packs. ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ujo! ¡Ojo! ¡Esta se vende a nivel de todas las cartas! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que hay cartas que hacen combo con tu compañero! Una carta de amor que te cura un poco y se la mandas al... Al compañero. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué friki! Mira, tengo una carta de nivel 2 ya. Justo la que no... Ah, mira. Es esta. La carta de amor, es verdad. Open. ¿Tú your... ¿Tú your rival? No. De tu... Tú your partner, ¿no? Ah. Lo he leído mal. ¡Hostia! ¿Tú la legendaria? ¿Por qué me sale legendario la del ninja? Ah, vale. Esta es guay. Small... Mag... Vale. Esa puede estar muy bien. ¡Tú más! No entiendo las diferencias de un nivel al siguiente. No sé si está explicado o no. Yo no lo estoy viendo, pero supongo que... Yo que sé. Hay una que... Le deja menos munición en el cargador. Entiendo que será, pues... Todavía menos, ¿sabes? No lo sé. Vale. Esto va dentro. Ay, Dios mío. Tengo una katana. Es el día más frío de mi vida. Uh, me gusta mucho. Vale. Vale, yo tengo que quitar cosas. Hay que retocar la baraja. Vale. Vamos a quitar esto. Porque yo con las armas que requiere de precisión vamos mal. Entonces... Ni yo con el move faster lo que me faltaba hacer. Vale. Heartless está bastante bien. Pasa que es high risk, high reward. ¿Sabes? Sí. Esta molaría llevarla. Ah, no. Sí que es al rival. Heal a little. Send this card to your rival. Vale. Lo voy a poner, va. Entonces es un poco una mierda. Bueno, si es lo justo para curarte. Sí lo explican, ¿eh? Si le das a las cartas te sale el daño que van subiendo y demás. Ah, vale. Si le das a la carta, ¿a dónde? O sea, si en el mazo vais mirando las cartas de nivel 2, sube... Por ejemplo, hace más daño, tiene más... ¿Pero dónde te lo dice? A ver. ¿Copies tu level 1? No, pero estoy dibujando. O sea, no te pone lo que sube, pero supongo que será esto. No lo sé. Pero, por ejemplo, la invisible health, ¿qué hace? ¿Le dura más rato que no pueda ver la vida? Supongo que sí, a lo mejor. Vale, esto lo voy a quitar. ¿Cuál es la de...? Esta, esta quería probarla yo. Pero claro, para eso... Esto no me convence, no me está saliendo muy bien. Ah, no, claro. Voy a quitarlo. Voy a probarla esta y me voy a quitar el... Esta me la voy a quitar. Bueno, es que esto puede recuperar luego el... Vale. ¡Ay, perdón! ¡Salud! Vale, voy haciendo el grupo y ya entráis cuando me queráis. Vale. Vale. Y si me quito este... Voy a quitarme este. Vale, me voy a poner esta. Vale. Voy a quedar en 25, vale. Lo van a sorrir la polla. Ya estoy. Sí, tío. Eso ya... Es anunciado que he llegado ahora. El viernes a las 17.00. Torneo streamers... Yo voy con Eric ahora, ¿no? Torneo... ¿Puedes cambiar el personaje? Sí. Torneo streamers... Que os vean mientras... Dale a escape, Yuffie. Espérate, porque entonces tenemos que hacerlo así. Desde el... Desde el... De esto ya se puede. Sí, sí. Con una jespa. Ahí está. Os voy a poner ahora en pantalla a todos los participantes, ¿vale? Rangu y Kiara, ese primer equipo. Segundo equipo... Zekio y Reseñas. Tercer equipo. No me canso de ver las ilustraciones, ¿eh? Rebeca y Elvira. Cuarto equipo... Kaki y Yuffie. Quinto equipo... Baiti y Dayo. Sexto equipo... Pazos y Señor Serpiente. Séptimo equipo... Doc y Eric. Y octavo equipo... Chuso y Alex. Pero streamers wise... O Eric y tú. No, no, Eric y yo, lo siento. Yo tengo miedo de Doc, ¿eh? Porque Doc es el típico que está... Con los ritos... Entrecruzado... Ha perdido todos los movimientos. ¿Qué ha pasado? Espera, ¿qué ha pasado? Porque no está... Ah, vale, que te has cambiado a pollo otra vez. Sí, yo he vuelto a ser pollo. Ah, coño, pues dímelo, espérate. Eh... Espera, ¿qué coño? ¿Y este qué hace? Bueno, espérate, porque tengo una carta que es el arma que lleva el pollo. Y no es... Claro. Si comes al pollo en tu híjita, tela. Eso es su... Voy a pillar al cocodrilo, va. Vamos a quitar... A mí se me pasa mal por el pobre Kaki. No, con Kaki... Lo vais a pasar de puta madre. Sí, sí. Yo sí, yo sí, pero él no sé. No, no, él también, él también. Billy. Si le gusta perder, voy a... Vale, yo estoy yo. Cuando me digas, le doy. Ya estoy yo. Ya está, dale. Dice, Doc estará de bromis hasta que se ponga a ser y gana el torneo. Doc nunca juega de bromis. ¿Vale? Jamás. No, no. Bromos aparte, hoy empezamos a entrenar, Doc y yo. De verdad. Sí, sí. Yo tengo que hablar con el serpiente. ¿En serio? Oye, pero si nos podemos juntar. O no, os entrenáis contra extraños. Sí, sí, claro. Vale. Yuffie. Dime. Tú no tengas miedo. Acepta el caos. Ay, la opción. Uf, cómo la he pillado en el aire. Ay, que me ahogo. Ay, que me muero. Uf, que no puedo saltar, eh. Bum. Para, una menos. ¿Esa torreta? Ah. Ah, la te va. No sé quién va conmigo, la verdad. El perro. Serpiente, no. Hay como un perro. Como un circulito de color rosa a tu compañero. Soy el conejo, el conejo. Tú eres conejo, vale, vale. Sí. El de perro y pájaro. Hostia, el veneno, qué bien. Qué gusto. Vaya. ¿Quién has ido? Por supuesto, yo. Agarrándome a la vida. Claro, es que este chico sabe mucho. Lo estoy viendo yo. ¡Eso! Muere, 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 muere. Habrá represalias, eh. Pero que hay un pollo gigante aquí. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está la rata. ¡Ay, Dios mío! ¡El Titan! ¡El gigante! ¡Dónde está! ¡Aquí, dígame! ¡No, no, no, no! ¡Es el que se ha caído! ¡Dónde está! ¡Lo vio! ¡Lo vio! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahí, los huevos! ¡Le han dado en los huevos! bravo bravo son muy cortos si me acerco mucho tiran los 100 fantásticos en fin de ver el chup muchas gracias a las bonitas bueno si yo fui lo que comentan en el chat yo fui está trabajando los mind games exacto a mí descubierto un secreto hoy puta ahí va pero estaba un estaba un toque tío que le dé un premio si lo sé voy de support y me cojo cartas solo de ayudarte bueno es una forma tú no te vengas bajo yo fui yo no tengo un plan yo actúo vaya a ver morí pero porque hay tanta gente aquí por dios se ha parado todo el mundo en esta estación Miren por detrás estos Mira el Naruto Pues Naruto se le va a un tiro en la cara Jala escopetita Que no se muere coña Uy va que de aquí Por dios Uy muérete ya Venga Yuffie Estoy en tu cara Uy va Pero que no se muere Aprovecha el caos Tiene toda la vida Pero cuanta vida tiene tío Mierda He tenido que gastarla de dios Para tumbarla Ven aquí No Que pensabas Bugeaste tu cabeza Era cabezona ¿Cuál es el botón de agacharse? El control ¿Ves? Pero con el meñique No puedo saltar en la muerte Que se me ha llevado el tren Vaya por dios Pero esto que ha sido Chicos que sepáis que se os puede llevar el tren Es una prueba Una prueba empérica Exacto Exacto Uy que cabreo Uy que rata He ido por el otro lado Pero que cosa más rata ¿Cómo puedo saltar? Y me he tirado a la vía ¿Quién me ha prohibido saltar? ¿Quién me ha prohibido saltar? Justo he visto como pasaba el tren Que salga ahora mismo Mierda Ahora se como se siente el de tomates verdes fritos Una más Venga Venga Ya la última que hay que hacer más cosas ¿Qué hay que hacer? Más cosas Pero tú por tu lado ¿no? Ah si si Ah vale Pero tienes que hacer yo cosas contigo Digo coño No me acuerdo Venga Venga Uy Dios la torreta Muy buena ahí Muy buena Corre Yuff Yo es que no veo nada Menuda campeada Menuda campeada Pero ¿dónde vas? Enfiouditores Baja Vaya Ya estamos Ya estamos Joder Ay 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 Pero míralo eh Como lo tenía que agarrar El espalda ¿Dónde está? Uy que tía que está ahí arriba Me ha matado Me ha matado No Al espacio Buah Bien No ¿Qué ha pasado? Uy Lo del espacio que lo ha tirado Las balas estaban rebotando en el satélite ¿Lo habéis visto? A lo mejor he sido yo Y no me he dado cuenta ¿Dónde vas? Suicida Igual Igual esta es la mejor torreta que he puesto en mi vida Podría ser Pero o sea He puesto una torreta para cubrirme Y la Yuffie ha entrado Le ha dado igual la torreta ¿Sabes? Y se va a llevar por delante ¿Pero esto qué es? Ay 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 Pero tú te has venido conmigo Sí, sí Joder Porque está sonando Ah porque sona bola de goma Sí Bien Pues ala Uf Bueno bien jugado Me ha rusheado Me ha rusheado fuertísimo Estás loca Que la voy a asomar Digo Bueno si irá para atrás Y empiezas a escuchar Que estás aquí Que te estoy viviendo Y sudando de la torreta Y me ha asustado El vuelo psicológico La torre Sí, sí Totalmente Mira tengo un Uy tengo un gold pack para abrir Yo tengo uno de oro también Uh Uh Torreta La torreta tiene cara de gato Tío Me acabo de dar cuenta Sí Y tiene escrito Moriré por ti Tiene alguna marca Para que se sepa quién la ha puesto Creo que no ¿El qué? Las torretas Para que se se sepa quién ha puesto la torreta Cinturón de bombas Muy de puta madre Y katana Esta está muy bien Esta está muy bien Me han dado dos que está Bueno una que está muy bien Y la otra que no sé muy bien Pero bueno Gente Hasta aquí El viernes O sea durante las semanas Es lunes Durante la semana Cada uno hará sus cosas En sus canales respectivos Y en sus canales youtubers Y sus cosas Y el viernes a las 17-0-0 CET Aquí el torneo De Eh Plam France vs France Espérate Os pongo esto Aquí Y aquí Ahí tenéis el El cartelón El viernes a las 5 Participan Pazos 64 Señor Serpiente Chuso Álex el Capo Caguitronco Yufi Kiara Faye Rangu Gamer Elvira Yuki Rebeca Vilches Bitey Bite Dayo Script Yo Karma Dog Zekio Y La Rata Aquí presentes Reseñas cortas Ey 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 Ofensivo Ofendido todo Pero Pues ahí lo tenéis Gente Espero que lo hayas pasado bien Ha sido muy guay El torneo va a ser muy divertido Y además De nuevo No calculamos que se alargue No Porque ya habéis visto Las partidas ya habéis visto como son O sea va a ser jugando todos con todos Durante un par de horas Y al final habrá un ganador Que se lo inventará Eric Porque esas normas suizas No tienen ningún sentido Correcto Y Y ya está Y es el al fin Pues nada Todo el mundo le creerá Eric dirá He ganado yo Y todo el mundo La verdad es que Claro, claro Porque nadie quiere hacer Nadie quiere hacer el esfuerzo De pensar cómo Iban las normas ¿Sabes? Valante Pues a la gente Oye, os cuelgo Venga Marcus Y Marcus Vamos a ver si hacemos una raid a alguien Y yo me voy a aprovechar Este ratillo Para hacer cosas Que después sí que tengo que practicar Con Con Doc Que no sé si Doc ha jugado ya Alguna vez o no Pero Habrá que Habrá que intentar Hacerlo lo mejor posible ¿Quién tenemos Por ahí? Mira está Borja Vamos a hacer Barra Raid Borja Pavón Ah mira Si está Doc aquí Doc Pues dime algo por Por Whatsapp Hablamos Ahora cuando Cuando me digas Que vaya muy bien gente Muchas gracias por acompañarme Este ratito Y nos vemos Nos vemos mañana ¿Vale? Saludito Saludito Saludito